Fernet con Grego, vamos de nuevo Avión de canje y pelo nuevo Fernet con Grego, vamos de nuevo Tomar Fernet y romper los huevos Fernet con Grego, vamos de nuevo Preguntas malas y ritmo bueno Fernet con Grego, vamos de nuevo Tomar Fernet y romper los huevos Romper los huevos Nueva temporada, pa! Anda haciéndote un Fernetito que arrancamos Ya, ya, ya Ahí está, y el aplauso para Lit Gila que está en Fernet con Grego Mirá la tribuna que tengo Ahí está, ahí está Muy bien, alguien le gritó te amo a Lit Que fue tú Lid, a nadie me gritó te amo a mí Te amo Ahí está, gracias, perdón Pulpo, perdón Gracias por venir Lit Vamos a brindar con Fernet que sos un fanático del Fernet Sí, boludo aguante el Fernet Aguante Pero más rico con Grego Qué bien arrancó Ahí está el aplauso del tono, muy bien No, pero me copa arrancar un poco por ahí Porque yo pregunto a la gente Si recuerdan su primer Fernet Y vos tenés que hoy estoy hablando un poco Como una política piola respecto del escabio Como inesperada de un trapero Yo te veo vestido así Y de buenas a primeras pienso Este chico es un falopero Tiene problemas con las cosas De verdad, de verdad No soy el único ¿Qué? Que no soy el único Digo, cualquier persona que me ve lejos Piensa que soy un falopero ¿En serio? Sí O sea, con el personaje Trapero, vestido, el pelo verde Claro Exacto Tatuante, el espansor Volvídate, encima esto lo tengo de los 14 años O sea, podría haber sido un falopero Tranquilamente Y hoy contaba Tulik, está gracioso Que incluso tus suegros en algún momento Se sorprendieron para bien con la noticia de no Y más allá de la broma que estamos haciendo Es como, es muy piola, boludo Que te parás del otro lado, digamos Que lo decís Y que tenés un montón de pibes que te siguen Y eso es como un ejemplo de piola ¿Es por eso? ¿Es porque vos sos sano? ¿Por qué? No, en realidad no es por dar ningún tipo de ejemplo Es solamente porque yo soy así Porque soy tranca, qué sé yo O sea, no es que no escabio tampoco Escabio cuando tengo ganas Y cuando tengo ganas de ponerme en pedo Ponele Y si no tengo ganas de ponerme en pedo No tomo Que es la gran mayoría del tiempo O sea, que no tomo, digo Pero no es por otra cosa en especial, viste O sea, como te digo Si tengo ganas Si estoy con todos los pibes ahí Y me pinta Me pongo a escabiar Tranca Perfecto, perfecto Bueno, después vamos a ahondar un poquito más por ahí Que me parece divertido Pero bienvenido, boludo Estoy contento que estés acá Muchas gracias, boludo Yo quería venir hace un rato también Me quedé de garpe Me quedé ahí de garpe Boludo, no sé por qué Pero me pareció mucho más interesante Un palito en el suelo Un palito en el piso que la entrevista No, está bien Está perfecto La última vez que hicimos una nota Fue para Red Flag Para Red Flag Muchas veces, hoy estamos más lejos Es verdad Pero Yo voy a atinar igual Nunca va a faltar el saludo Yo voy a atinar igual No fue tan nota lo de Red Flag Fue más charlita Fue más charlita Igual esto pretende ser lo mismo Es verdad O sea, si vos me querés delirar o Jamás te faltaría el respeto Vos me conocés No, ya sé Por eso te lo digo Por eso te lo digo Así que la idea es que vaya un poquito por ahí Bueno, ¿te acordás? No me tenés que remar esta pregunta Tu primer Fernet La primera vez que tomaste Fernet Si es no Me podés decir no No me acuerdo La primera vez que tomé Fernet No me acuerdo, boludo Porque tengo una teoría De que en general La primera vez que uno toma Fernet No le gusta Y yo tengo una teoría Ahora que me la pusiste vos Que la primera vez que alguien Toma Fernet Se la acuerda ¿O no? Creo que no ¿Vos te acordás La primera vez que tomaste Fernet? Que la pregunta es una poronga quizás Fuera joda No, no, no Yo no me acuerdo Yo te he preguntado algo Que yo no me acuerdo No me lo hicieron nunca igual No, yo me acuerdo Lo único que me acuerdo En cumpleaños de 15 Ahí está En algún 15 ¿Viste? De la escuela capaz O no, no Porque a los 15 Ah, mucho antes, boludo Habré probado Fernet Pero bueno No me acuerdo 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 Bueno, bienvenido a Fernet con Grego Estás en un verano piola Tuviste hace 2, 3 días En la Breche Estuvimos viendo ahí las imágenes Presentando Neón Sí Que nuevamente Sacaste un disco hace muy poco Que fue Snipes Y con novedades Como que sos una persona Que no hace algo Si no viene con algo distinto Y yo no había visto Sí Yo no había visto esto de Por ahí se había hecho o no No había visto en otro artista Esto de que se iban desbloqueando Los temas del disco Entrabas Y había algunos temas Que no se podían reproducir Sí Como que adelantabas Que iban a salir Es eso Claro, sí Era como más que nada Jugar con la manija de la gente ¿Viste? Que la gente vea el nombre del tema Vea la duración Todo Pero a la hora de apretar click No puede escucharlo Entonces todos te empiezan a preguntar Ey, ¿cuándo sale este tema? Neón ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Que eso fue lo que hicimos Y se generó ahí un lindo hype Un sampleo en este caso De Los Piojos, ¿vió bien? De Los Piojos, sí El Farolito El Farolito Sí Hoy estábamos Estuvimos tú de la mañana Con Tuli y con Lit Y viste que un momento Dije que te querías hacer una pregunta Pero me la voy a guardar Era esa ¿De dónde sale la idea De Los Piojos? Que fue un éxito Sí Con Killer Bombón Con La Trampa de Ley Y ahora con Neón La idea de Los Piojos Surgió una vuelta Que estaba yendo al estudio De Big One Yo siempre antes de ir al estudio Trato de cranear alguna idea antes Como para no ir tan vacío ¿Viste? Como para ir, por ejemplo Con la idea No letra, nada No soy escribir en mi casa Tipo todo lo que escribo Todo lo que hago Todos los temas que me salen Siempre son en el estudio Porque como que nunca llego a encontrar La concentración Cuando estoy en mi casa ¿Viste? Entonces siempre en el estudio De camino al estudio Voy viendo qué puedo hacer Y venía en el auto Y no sé si era en la radio O no sé Si se puso ahí random En el tema del chaqueño Para el vecino De La Ley y la Trampa Se puso el tema Y yo lo empecé a escuchar Y la parte de Esa parte me hizo Como que los tiempos Eran muy raperos Y que el tema Era completamente Alejado a eso ¿Viste? Entonces dije ¿Cómo a nadie se le ocurrió Como hacer esto? O sea Samplearlo Y agregarle los kick De un tema De un beat de hip hop Y cuando llegué a lo de Vivan Le dije Le dije que me había ocurrido eso Y que en la parte que explota Me gustaría como que cambie todo Y ahí Cambiarlo por completo No hacer un remix De ese tema Sino Usar solamente Una parte de la canción Para hacer mi propia canción Como para hacer el sample Y salió ahí la idea Y al principio teníamos miedo En el sentido de decir Tipo O sea Estamos agarrando un tema Que es un hit O sea Es un himno Para los argentinos Y más que nada Para la gente más grande Que viene de otra generación Y digo ¿Qué onda con esto? Puede ser que salga Y que nos manden toda la mierda O puede ser que salga Y a la gente le encante O sea Y me gusta jugar con eso Me gusta jugármela en realidad Como sacar un tema Y no saber si O sea No tener una referencia anterior De que nadie haya hecho algo así Entonces no saber si le puede ir bien o no O sea Un piletazo real No tener ni puta Claro Real No tengo algo con que compararlo Porque viste Cuando vos haces música Solés compararlo O sea Si haces un reggaetón de tal estilo Decís Vos decís que le va bien Y no sé Te fijás otro tema parecido Si le fue bien ¿Entendés? O sea Incluso con vos mismo Con Killer Bombón Ya habías hecho el anterior Y ya había menos diez Claro En el primero no tenías ni idea Que carajo iba a pasar Exacto Pero eso está bueno Porque yo ya había tenido Como el ¿Cómo se dice? La afirmación De que ese tipo de estrategia O como quieras decirle Estaba buena Porque me había funcionado Por ejemplo No sé Con Flexin en su momento Que es un tema que hice En quince minutos con el Visa Pero el tema también Nos parecía ahí como medio Tranca Viste O sea Lo único que me parecía Que estaba piola Era parar a Visa Subirme el Autotune Porque era como algo Viste Que toda la gente decía Ah Este uso un montón de Autotune Todo Y como que esperaban Que capaz que yo diga No No uso Autotune Y al contrario Dije pará Subímelo Entonces era como Que sabía que eso Yo iba a pegar en TikTok Ponele Que era Como eso fue lo principal Pero también fue Era un tema bastante Raro También Sí, sí Como hay algo De la polémica No la polémica De lo que es A lo mediático Alán Por decir algo Pero sí De la polémica De algo que Me pueden llegar a putear Te podían llegar a putear Por hacerte cargo Del Autotune Y te podían putear Por agarrar una canción De Chacrini para vecinos Claro ¿Cómo es para el que no sabe? Cuando es amplio Es sin derecho Cuando es poco No En mi caso En mi caso O sea La mayoría de artistas Lo hacen Le ocurre Hacer eso Con algún sample Y lo usan Y listo Pero en mi caso Como yo tenía también La seguridad De que el tema Podía llegar a irle bien Dije Si esto le llega a ir bien Y si al chaqueño Le pinta Por ejemplo No sé Hacerte una demanda Lo puede hacer tranquilamente Y ya ha pasado en la música Todo Entonces yo jamás Me arriesgo a esas cosas Y también porque es su obra Y realmente Estoy usando parte De la canción de él Entonces obviamente Mi equipo habla con su equipo Y se llega a un acuerdo Él tiene su porcentaje Todo O sea Es algo para que nos convenga A las dos partes Y cuando suena el teléfono De Chacrini para los vecinos Le dicen que quieras Hacer algo con Litkida No tenés un carajo No, olvidate Yo pensaba Yo dije Cuando le vayan a avisar al chabón Si yo puedo usar su canción No sé Me va a cagar piña No sé Es como que no No me imagino Como era el chabón Y no El chabón me llamó por teléfono Te llamó Sí, sí Me llamó por Whatsapp Me llamó por Whatsapp Qué buen crossover Y me tiró Full la buena Me dijo Muchas gracias No sé qué O sea Se mostró súper agradecido Obviamente yo también con él Porque es un ícono argentino El chaqueño para los vecinos Y nada Estuvimos hablando Ahí un buen rato Me dijo que Me conocía desde antes ya Pero por sus nietos Porque sus nietos me escuchaban Su hijo No sé Como me contó Como toda Una historia Ahí me pidió Un par de saludos También para los nietos Todo Entonces como quedó la mejor Hasta el día de hoy Hablábamos Tipo Siempre Creo que dos o tres veces Coordinamos Coincidimos en shows Y yo le iba a invitar A que se suba O él me quería invitar a mí Pero justo por cuestiones No se pudo Por horario Y todo Pero obviamente Quiero que algún día Se dé la oportunidad Explosta para el carajo El chaqueño Me encanta Y bueno Y a partir de ahí Bueno Se viene después Lo de las palmeras Y los piojos Bueno Y lo de los palmeras Fue también O sea Una vez que funcionó Lo del chaqueño Yo dije Esto me parece algo muy bueno Y que nadie hizo en Argentina Si bien también La idea principal mía Era que por ejemplo Todos los raperos Que yo escucho Hasta el día de hoy Todos samplean A artistas yanquis De los 80 De los 70 ¿Entendés? O Eminem Que vos Hacías muchos estribos Bueno Kenny West Claro O sea Todos samplean Entonces dije Ellos lo hacen Pero con música en inglés De sus raíces Que representan a su gente Entonces yo lo voy a hacer Pero no con música en inglés De los 70 Prefiero hacerlo con música De mi país Y que mi país la entienda ¿Entendés? Entonces eso fue lo que hice Y me pareció algo novedoso Algo nuevo Y dije Quiero aprovecharlo un poco más Para plasmar un poco más Que fue el que lo inició Por así decirlo Entonces por eso también Vino esto Lo de los palmeras Yo quería que todo sea Como lo más crossover posible ¿Viste? O sea Cuando alguien iba a decir Si viene un tema De los palmeras Lidquila Del chaqueño Lidquila Jamás ¿Entendés? Entonces quería como Que genere eso Y el de los palmeras Ahí salió También los chabones repiolas Aparecen en el video Todos La mejor Y bueno Y después Neón Que para mi a mi gusto Era como el que más me gustaba De todos Por todo lo Lo que lo busqué En sí ¿Viste? Es como que hice 25 canciones distintas Con 25 temas diferentes O sea Ni te imaginás Los temas que intenté Que obviamente quedaron Para el Lorto Y no me gustaron Pero O sea hubieron otros Sampleo Claro Que no lo vamos a tener nunca 25 más ¿En serio? No van a ver la lucha más Pero de temas No sé De todo tipo De los que vos te imagines Argentino o viejo Sí Lo intenté Pero bueno ¿Uno me contás? Y pasa que No pasa que Es que mi pregunta era esa No se entera el artista Hasta que no lo vas a usar O no Claro Es medio como Che no al final Dejá Estamos bien Claro Es verdad es raro Es que no sé boludo Pero Me encanta que Chufli Pase acá Se ve poco en plano Pero estás pasando Pero temas muy Por ejemplo Hay un tema que a mí me gustaba mucho Por los tiempos Porque era muy rapero El de No la dejes ir No la dejes ir ¿Por qué? Ese tema tiene unos tiempos muy rapero ¿Entendés? También está bueno Y otro el de El dos horas Mil horas Sí mil horas No sobran nada ¿No? Ese también lo intenté O sea hay mucho Así bueno Te estoy resumiendo Porque como digo Veinte más Pero bueno Cuando encontré el de Neón Que se me había ocurrido la idea Dije Este O sea es este Ya está Y se lo mandé a Seca Que encima yo tenía ganas De hacer algo un poco distinto No un trap Viste Una electrónica O algo O algo de ese género Porque también todo el álbum Tiene ese concepto Ese concepto Entonces quería hacer como una electrónica Con un drop Todo el fly Y el mejor en eso A mi gusto Es el Seca Entonces agarré y le dije Amigo quiero hacer algo Con el Woppa Woppa Tomá O sea samplealo Y decime que se te ocurre A los cinco minutos Me mandó un beat A los cinco minutos Sí sí Pero de diez segundos ¿Entendés? O sea como lo primero Que se le vino a la cabeza Y eso primero que se le vino a la cabeza Fue el drop así como estaba O sea Ese beat de diez segundos Que me mandó Son los primeros diez segundos Del tema que quedaron Porque apenas lo escuché Y dije Para mí esto está increíble A él le encantó Y fuimos al estudio Y también lo hicimos al toque al tema Y salió Y te hago una consulta Es como Hay una decisión de géneros Porque si vos te vas a pensar Folclore Cumbia Y rock O fue casualidad Porque son tres géneros Que son importantes en la Argentina Claro Y que están los tres Podrían haber sido Claro son como los tres géneros Que yo creo Que yo creí que eran más importantes En Argentina O sea obviamente me falta el tango Que quise hacer algo con tango también Pero no me salió Entonces yo también soy así ¿Viste? O sea no voy a hacer algo Solo por hacerlo ¿Viste? Voy a tratar de que al menos A mí me guste lo que estoy haciendo Entonces nada Soy muy exigente por ese lado Y dije Ya fue Son estos O sea me forcé mucho Para meter un tango sí o sí Pero no No me salió nada piola De cruzarte un par de veces Y también conocerte por Tully y demás Sos como muy obsesivo ¿Te llega eso a volver un poco loco? ¿O estás tranquilo? Porque sos O sea te metés No, sí Sos exigente también Sí, sí Te frustrás ¿Cómo es? Hacés 15 temas Sampleados No funcionan Te enojás Te irritás Claro, sí Te lo tomás con soda ¿Cómo es? No, yo O sea yo tengo una combinación De dos cosas Que se llevan muy bien Creo que también es O sea soy muy obsesivo Y soy muy paciente al mismo tiempo Entonces es como que Tomo todo muy tranquilo Pero a la vez Soy muy perfeccionista ¿Viste? Entonces como que quiero que todo Esté re piola Y si no está re piola A mi criterio Porque obviamente Eso es lo que tiene la música ¿Viste? Que a diferencia de otra cosa Yo Por ejemplo En cualquier cosa que haga Me gusta hacerlo piola Y hay cosas que no No hace falta Solo tu criterio Para saber que lo estás haciendo piola Porque ya es Un edificio Tenés que hacer bien la columna Por eso Pero en la música Es muy distinto Porque la música Es cuestión del criterio De la gente La gente es la que dice Si al final estuvo bueno o no Por así decirlo Entonces es como que Eso siempre fue más difícil ¿Viste? Porque capaz que a mi criterio Algo está re piola Y después lo escucha la gente Y dice no O capaz que algo a mí Es una verga Y lo saco Y la gente le encantó ¿Entendés? O sea Eso es lo jodido de la música Y lo que está bueno también Que es una ruleta Nunca sabés Como lo que realmente Va a pegar o no Hay algo que me copa tuyo Que no tendría nada malo Que fuera de otra forma Pero te quiero preguntar Cómo lo ves vos De que no Sos un artista Que no lo vi Nunca atrás Como de las modas Por decirlo de alguna manera Hoy para mí Eso es una pena mía Está como muy de moda El RKT Está buenísimo Yo entrevisté mucho a los chicos Acá vinieron todos Callejero, elegantes Vinieron todos Y muy felices Por el momento Que están viviendo ellos Y digo Che vos sos alguien Que harías RKT Lo harías porque te gusta Lo harías porque Que va No te veo en esa línea De hacer porque va Pero preguntarte Si es un género Que a vos te divierte Si te gusta No, sí A mí en lo personal Me gusta O sea Respeto a todos los artistas Que lo hacen Me parecen todos muy buenos Solamente que Lo que yo siento del RKT Que es algo que realmente Tenés que representar Y te tiene que representar Al 100% Viste Es como que el RKT Es un género también Muy de barrio Viste Que viene muy de abajo También O sea Como que el concepto En sí del RKT Es que Es que El video Se note Que es barato Que la producción Se note Que la hicieron así De jedes Entendés Como que sea Todo muy jedes Y que sea de verdad Que no sea Unos tipos Y que sea real Olvidate O sea Por ejemplo Yo también vengo de barrio Y tranquilamente Tuve experiencia Como para cantar algo Del RKT Pero a mí No me representa Por ejemplo Es como que no No me representa Cantarlo yo Por como me queda a mí Entendés O sea Capaz que alguien me ve Y dice ¿Qué hace este cantando eso? Entendés Como que No me siento muy cómodo Que capaz que es algo También mío Porque después Un día de mañana No sé Me pinta Hacer algo así Como por ejemplo Caleb Di Massi Sacó un tema Que a mí me encantó Con DJ Tao El de El Parioplo Tao Porque suena Tao Y yo la hablé Y le dije Amigo Este tema me encanta Me pinta Subirme a un remis Y me dijo Uh, más vale Me dijo Agarré Me subí Y eso fue como El primer acercamiento Al RKT Que me acerqué Con mucho respeto O sea Estuve ahí Un buen tiempo Haciendo el verso Viste Como que traté De encajar Piola Porque Qué sé yo Viste También lleva Mucho una jerga Capaz que yo digo En un tema No sé Huacha Y me siento zarpado ¿Entendés? Que en realidad Porque mi vida cotidiana Mi jerga es esa ¿Entendés? O sea No tiene nada que ver Pero es como Lo artístico Y tu jerga De la vida cotidiana Es, no sé Es difícil de mezclar también Igual es re loco Porque capaz me van a cancelar Por lo que voy a decir Pero Digo Creíste en la matanza No es que No, olvidate Y por eso Está quedando raro El comentario Pero digo Tenés el crédito Digamos El registro De domicilio Para poder hacer Yo soy de González Catán Boludo O sea Calle de tierra ¿Entendés? O sea Techo de chapa Tranquilamente Si Si hubiese elegido Ir por ese camino Estaría perfecto Y Tampoco creo que no esté mal Si lo hago hoy en día Solamente que no me sale No me sale más fuerte Que yo No me deja Mi mismo yo Perfecto Hay algo que me copó Yo te sigo hace un montón Bueno Y ahora con Con Tulio en el programa Esto Aún más en la diaria Maus Lo pronuncio bien ¿No? El primer El disco anterior Y este Como con estéticas Muy claras Con un show Que lo fuimos a ver En Movistar Arena Que fue como una transición Del uno al otro Que fue increíble Porque la verdad Que la gente Que tuvo el gusto De ir a verlo ¿Quedó subido eso? Porque lo habían transmitido En Movistar Arena Sí Sí, sí Los transmitimos gratis En Twitch O sea Porque Bueno Viste que yo también Tuve mi época En la cuarentena Que estaba full streamando Entonces Primero El año pasado Mi álbum Maus Lo había presentado En el Gran Rex Que hicimos cinco Gran Rex Y ahí Como que se nos ocurrió También el hecho De decir Vamos a regalarle Este show A la gente Que estuvo bancándome Toda la cuarentena Que yo no hacía Nada prácticamente Como todos Que estábamos todo al pedo Y estuvieron bancándome A través de Twitch Entonces dijimos Vamos a transmitírselo gratis Y este año Con el Movistar Pasó lo mismo Más inactivo en Twitch Y fue más por ese lado Viste Como decir Vengo inactivo Pero sepan que No me olvido Y transmitimos el show Que encima Quedó re piola Me gusta tener registro De eso De hecho ahora Lo vamos a editar piola Y lo vamos a volver A retransmitir por Twitch Bien editado Porque se transmitió En vivo totalmente Claro Ponchando en vivo Y más Bueno Y se ve en ese show Como esta decisión tuya Se ve plasmado en el show Una obviedad Que la estética Decidiste en uno Con el rosa En el siguiente Con el verde Y todo eso De saber Todo te atraviesa a vos Que eso es lo que me parece muy loco ¿Tenés ahora que 22 años? 23 23 años Y estás en la Como en la edición Y la producción De los videoclips En la edición de la estética Del merchandising Si no me equivoco ¿Cómo te da el tiempo ¿Cómo te da el tiempo para hacer eso? Debe haber un equipo atrás Que te acompaña bien Pero estás buscando Todas las ideas Obvio Todo lo que es creativo Siempre mi carrera Fue idea mía Porque también me gusta eso Siempre Me gusta llevar Como la iniciativa De todo eso Obviamente Tengo un equipo gigante Que son todos capos Que lo respaldan Porque uno A la hora de hacerlo O sea A la hora de pensarlo Y de imaginarlo Y de guionarlo Y todo Obviamente es una cosa Y a la hora de llevarlo a cabo Con toda la gente Que se tiene que contratar Para eso Y todo Es imposible Para que lo haga yo Entonces obviamente Todo mi equipo Me respalda en eso Y nada boludo Siempre como te decía Anteriormente Siempre fui de eso De enroscarme mucho Con las ideas Y de tratar de hacer eso De no quiero ir Por la misma línea Por así decirlo Como quiero tratar De siempre algo nuevo Aunque sea una mínima cosa Nueva Que capaz que me doy cuenta yo Que es algo nuevo Listo A mi me hace bien Entendés Como que digo Estoy haciendo algo nuevo Estoy tratando de De probar otras cosas No estoy yendo por la misma línea Por así decirlo Como te digo A veces sale bien Y a veces sale mal Pero por lo menos Me impresiona que no te tira Porque después le va bien Y hiciste lo de Justo Vamos al ejemplo De la trampa es ley Dijiste que No sabías que iba a pasar Y la rompió toda Estaban todos Che este pibe Hiciste escuchar a los pibitos Porque es re loco Los pibes que te siguen a vos No saben quien carajo Es el Chaquine por la vecino Con todo el respeto al mundo Es el Chaquine por la vecino Y de repente Toda una generación Conoció ese tema Que si escucha la versión oficial Por ahí dice Ese es el tema de Ritkila Y cuando te la jugaste Con eso No te pasa la inversa A veces que te tira Y decir Che, ¿sabes qué? Doy un ejemplo En Snipes Todos los videoclips Si no me equivoco Están en continuado Si no me equivoco Con la misma estetia Están muy piola Como si fuera un videojuego Y eso es un riesgo No hay una parte tuya Que decir No, la verdad Hagamos este videoclip Y pongamos los dos autos Y esto que no sé qué Este manual Que sabemos que funciona Te tira alguna vez Y da el resultado O en general Te quedás en lo tuyo Que es arriesgar Y a mí me gusta arriesgar Por experiencias personales Que me pasaron a mí Con la música también Que cuando quise Hacer lo mismo Que, o sea Ir por la línea Que iban todos Ponerle como algo Más normal Porque eso fue mi pelea También a la hora De pasarme la música A la hora de pasarme la música Yo que venía del freestyle Yo era como que Mi estilo era Como el más difícil De la mayoría ¿Entendés? Porque yo era muy técnico Y así como soy Con las ideas y todo También lo era con el freestyle Entonces era como que Mi cabeza era Mil millones de rimas Con estructura Con tratar de clavarla Todas rápido Y pegarla todos los tiempos En el beat ¿Entendés? Era como muy técnico Y a la hora de hacer música La música no es así Porque, por ejemplo Mi primer tema fue así Que fue todo en quilombado Todo rápido Todo juego de palabra Y la gente no lo entiende ¿Entendés? La gente es algo Que te lo puede aceptar En un freestyle Porque se le sorprende Como este chabón Está haciendo algo Improvisándolo Algo tan difícil Y además el freestyle Es más de nicho Y lo ve gente Que sabe del tema Que se mete Y la música Es para todos Por eso Lo más difícil A la hora de meterme A la música Fue simplificarme ¿Entendés? Entonces hasta hoy en día Sigo luchando con eso De simplificarme Porque ni siquiera es Algo de seguir la ola Sino es algo De que realmente Tenés que pensar En toda la gente O sea Que todo lo que vos haces Tenga el proceso necesario Para que la gente Lo pueda entender ¿Entendés? Entonces Esa es la parte más difícil Pero ¿Cuál era el punto? ¿Me olvidé? Yo también me perdí Nos perdimos los dos Nos le perdimos Bueno esto fue Fernet con Grego Espero que lo hayan disfrutado Vino el Kira La primera sección De este programa Es sobre el amor Y esto es más en joda Más hinchando las pelotas Te voy a llevar Un poco a tu infancia Si te acordás La primera es que te enamoraste Tanto platónicamente Puede ser una profesora Puede ser una compañerita Puede ser alguien de la tele No sé bro Un dibujito animado Y después la segunda La primera es platónicamente Y la segunda es de verdad Una compañera Alguien que te haya gustado Puedo estar en el colegio La primera es que tuviste Mariposas en la panza Si te acordás Platónica ¿Decís? Sí Puede ser platónica O puede ser de verdad Una compañerita O cualquiera De las dos va O sea Platónica No me acuerdo De alguna imagen Así como de artista O algo que Creo que no sé Si experimenté La del amor platónico Boludo Capaz que sí Pero soy tan colgado Que me habré olvidado Pero De verdad Que quiero recordar No tengo en la memoria Registro de algún amor platónico Ningún problema En absoluto Y bueno Y después Si de la primera vez Que te enamoraste niño Hubo una Sí No Sí De chico sí De muy chico me acuerdo Que bueno Obviamente la primera es Que tengo memoria encima Incluso en el jardín ¿En serio? O sea ¿Vos te acordás algo del jardín? Yo no me acuerdo No, sí me acuerdo De algo del jardín Porque sabés que yo me acuerdo Muchas cosas del jardín Boludo Sabés que Muchas cosas Porque no me acuerdo De algo que pasó ayer Pero del jardín Me acuerdo muchas cosas Me cuenta que se acuerda De esas cosas Y yo no Y digo O no me mandaron al jardín Y me cagaron O yo que me vas porro que vos Me arruinó todo tipo de recuerdos Porque no tengo muchos recuerdos O sea, me acuerdo Que fue una salida naranja Y que tenía un amiguito Como que esos son Yo me acuerdo patente Un recuerdo Que me acuerdo del jardín Un recuerdo que me acuerdo Valga la redundancia Es un compañero que se cagó Me acuerdo Eso me quedó Me quedó grabado en la cabeza Un compañero que se cagó en el jardín No sabemos el nombre No, ni me acuerdo el nombre Pero me acuerdo que se cagó Y que lo descansamos Y ahí Es que Lo descancero viene de ahí De el jardín, claro De el temprano Por ahí fue tu primera descansada Y vos sos medio Claro Capaz Por eso, es verdad Me despertó Se despertó La gana de romper las bolas Y bueno Y en el jardín Te decís que te enamoraste Sí, sí Me acuerdo porque Me acuerdo que Era una compañera así En el jardín Que me gustó Que me gustó como Cuatro años ¿Entendés? Como Si lo dijiste alguna vez No Sí Pero era esa típica Ah, vos también me gustás a mí Me dijo ¿Entendés? Listo ¿Qué hacemos? Somos novios Bueno, dale No sé Pero no nos hablaban nunca Tipo a los sumos Te mandaban una carta ¿Viste? Era como carta con carta Pero tipo jamás Tipo una charla cara a cara Era muy bebé Es que ser novio de esa edad Es decir ¿Somos novios? Sí Volver y decir a tus amigos Estoy de novio Y no volver a hablar nunca más Claro, claro, claro Era como ir a un escribano De verdad, de verdad Nunca más Me acuerdo Muy bien Bueno, está ahí a Tuli Que no No le gustó mucho, ¿no? No, me pidió que ni del jardín Que no hablemos, me dijo, de nadie Sí, sí Yo voy a llamarla a Tuli Hoy a la tarde le dijo Cuando te haga esa pregunta Porque Tuli vino acá a Fernecombrego Creo que la compañera esta era rubiecita Sí, ¿no? Tuli, algo así Le decían Ah, era re... Era peticita Sí, era peticita Y en el jardín no creo que... Claro Sigue midiendo lo mismo, dice Es verdad Sigue con la misma altura La ley era re alta en el jardín Después se quedó Claro, capaz que era malta que todo Jugaba al básquet, todo Bueno, muy bien ¿Te acordás de una primera vez que te se han roto el corazón? ¿Me rompieron el corazón alguna vez? A Leigh Kila La mato La mato, dice La mato, grita ahí atrás Que yo me acuerde creo que una sola vez Que habrán sido más, ¿no? Obviamente yo tengo... Hoy en día me tengo menos fe a mis recuerdos Que a otra cosa Pero que me acuerde una vez Con una piba que... La piba con la que estuve por primera vez Ponele Con la que perdí la virginidad Bueno, que igual era la siguiente pregunta Igual era esa Así que podés juntar todo Vos tapate los oídos No te podés enterar Eso, vos andate para allá Andate para allá Te iba a preguntar Yo pregunto las primeras veces Porque en general hay buenas anécdotas Porque es muy fea la primera vez Es verdad No, no, fue muy fea Fue muy fea Pero... ¿Sabés cuánto querés entrar en detalle? Es verdad, es verdad Yo jamás soy de entrar mucho en detalle Porque me siento zarpado Sí Pero fue muy fea Pará, nada Acá te podés abrir un poquito Nada, que te acuerdes por qué fue tan horrible No sabías qué hacer No, claro, no sabías qué hacer Y además me acuerdo que yo le dije Que no era mi primera vez Mentiste Claro Sí, sí Que quise quedar como crack Viste Como que le dije No, sí Yo ya estuve como dos antes Y sí Claro Y después Y qué tengo que hacer Porque yo... Claro Después más o menos Dónde busco el tutorial Estaba yo, viste Tipo No entendía una mierda Bueno, y esta fue la chica Que te rompió corazón Claro, sí, sí, fue esta chica ¿Por caer mal? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque me acuerdo que a mí me gustaba la piba Sí Y ella creo que yo le gustaba, creo Y que, bueno, o sea, estuvimos, no sé, igual, te hablo de dos, tres meses, no sé, ni me acuerdo en cuanto a tiempo, pero no fue mucho, a eso es lo que voy Que estaba todo piola y... y bueno, hicimos el acto sexual Perfecto Fallido Y... ¿qué era que pasó? Lo amo, es un señor, es un señor, lo amo Es que yo soy un señor cuando las cosas son en serio, si es mentira te volación, ah, me metí el dedo en el arte o que eres... Eso no me importa, la onda es cuando es verdad te sentí más zarpado, viste, porque... Pará, podemos hacer... hacemos una y una, hacemos la fake después, aclaramos que es mentira Es verdad, es verdad Te la vuelvo a preguntar y hacemos una de mentira ¿Cómo? Hacemos, inventamos una de mentira, ya aclarado que es mentira Te pregunto cómo fue tu primera vez y me la inventás Ah, ok, dale Vamos Bueno, la sección del amor, Lid, Mauro, ¿cómo fue tu primera vez? La primera vez mía, y fue a los seis años ¿A los seis? En el jardín Joven allá en González Catán Eran cuatro y dieciocho, yo tenía seis Se pusieron todas en fila y yo dije, bueno, ¿qué onda acá? Estaba re pegado, de hecho El pendejito era re bravo ¿Qué onda acá? ¿Quién arranca? ¿Qué onda acá? ¿Con cuál empezamos? ¿Vos sos uno o vos sos tres? Vos sos uno, pum, uno, dos, tres Era re loco, boludo, tremendo Vos sabés que deberías escribir un tema eso El nenito de seis años que cogías Es verdad, boludo, tenía que frontear Pero no sé por qué no lo hice No lo hiciste Perfecto, bueno, pará Y volvemos a la historia real La chica... Bueno, pasó eso Acto sexual fallido Me acuerdo que... Chufle O sea, en todo su derecho igual Después no me habló nunca más Ponele Pero era como que... Qué mala, boludo Claro, pero viste como que... O sea, yo nunca fui un chabón gede, viste O sea, yo siempre tuve algo que, por ejemplo, no sé Yo soy re gede Jamás en ese sentido Tipo de ni de guachín Entonces yo tenía eso O sea, nunca fuiste pesado Jamás, jamás, jamás No hay registro Lo quedan una vez por fin de semana Y tengo 31 años No hay registro, pero... Y me lo... No, pero pará Yo me lo acuerdo por el hecho de que Me acuerdo todo lo que maquineaba Pero que no llegaba a decirlo, ¿entendés? O sea, no me salía jeder, ¿entendés? Entonces, como que la mina esta Me empezó a no hablar O a hablar un poco cortante Y yo como que no sabía cómo remarla, ¿entendés? Tipo, capaz que la típica que te ponía hola Y vos... Y no, vos le ponías sola y te ponía hola Claro Tipo, no te ponía nada más como antes, ¿viste? Era un poco tu novia alguna vez Claro, no era mi novia, pero era como que... Sí, sí, la más cercana a... Me gustaba y yo pensé que ella también Me gustaba algo Entonces, en una creo que le puse Y le puse, che, qué onda Pedazo de puta ¡Ah, lo has atrevido, viste! Estoy re calentado, perdía todo Vas a conectar una forma, en realidad Es muy difícil esto, la concha Yo me ponía 4.000 a los 6 años Era más fácil de ser respeto ¿Y vos que sos la quinta? ¡Ah! ¿Qué era la quinta? Pero entre los 6 y los... Y los 15 Y los 15 no había pasado nada No, creo, de verdad, yo tenía 15 Y... ¿Y en tu ambiente fuiste? Porque eso, tristemente Ojalá que ahora ya no Pero cuando yo era pibe Era como importante si eras De los primeros o de los últimos Claro Como que se sabía Yo fui de los últimos Yo estuve en el medio Porque había muchos amigos Que ya habían cogido Y había otros Que los habían cogido ¡Ah! Era muy triste la historia No, había unos que sí Otros que no Entonces era como Nunca estuve ni en los primeros Ni en los últimos Ni en los últimos Pero nada Era como que Le hablaba a la pibe Y la pibe no me da bola Y después de la nada Me enteré que Se hablaba con un amigo Que era re amigo mío Que era acompañado En la escuela Después de la nada Me enteraba que Se hablaba con otro Que también era amigo mío Y me lo enteré Después cuando ya la pibe Nunca más me habló Y me lo enteré después Porque eran amigos Entonces me decían ¡Ay! ¿No te hablás más con esa? ¡Ah! Yo me la cogí cuando estaba como... ¡No! Claro, y yo como ¿Posta? Y yo viste que vos te hacés como Sí, que te he hecho un nuevo Y te decían Sí, olvidate Por dentro decía La concha de la lora A mí me dijo Que se fue a lo de la abuela Estaba re triste ahí Pero bueno Ahí está Bueno, que se vaya a la concha De su abuela Que se vaya a la re concha De su abuela A mí me decía Que se vaya a la concha De su abuela Ahora la mandamos a la concha De su abuela Muy bien Bueno, muy bien Soltéste muy bien La sección del amor Vamos a ir a una sección Ahora que me divierte mucho Que es que van a pasar Unos archivos ahí Cosas Fuimos para atrás mucho Ok, ok Hay mucho material Y vos Se llama Explícame esto Vamos al separador Y vos me tenés que explicar Lo que aparece ahí en pantalla Vamos a la primera A ver que tenemos Toro Es una cuenta de Fegu El güe, boludo Ese güe estaba de moda En esa época yo era Chévere Por las dudas No pusimos el usuario Porque nadie busca Bien, bien, bien 26 de junio del 2014 Fuimos para atrás Como creo que nunca Fuá Ni yo sabía que tenía Fegu En 2014, boludo ¿Cuál es tu mayor sueño? Ser pro En todo lo que me gusta Güe Sabés que tenés un poco Eso vos, boludo Y ya lo decís Flyero, no Ni recordaba que Lo tenía claro de esa época Vos sos 99 Te estudié Yo soy 99 Tenés 15 años A los 15 años Ah, 14 No, 14 tenía Ah, ¿por qué cuándo cumplís? Porque en octubre cumplo Y eso era junio Ahí tenía 14 Perfecto, 14 Bueno, la cae Me quiere ser el experto Escuchame Ser pronto lo que me gusta Te defines un poco Sos medio obsesivo Cuando algo te gusta Lo querés hacer muy bien Sí, sí O no hacerlo Sí, yo tengo algo En mi personalidad también Que es muy O sea, si algo me gusta Tipo Le dedico todo el tiempo a eso Hasta ser bueno Pero si algo no me gusta No hay chance que lo aprenda Pero no hay una chance Un ejemplo, boludo, que te doy No sé, yo puedo ir Un año seguido Manejando de mi casa al estudio En la misma dirección En la misma ruta todos los días Y hasta el día de hoy No sé cómo ir O sea, me saca el GPS Y no sé llegar, ¿entendés? O sea, como cosas así Hay cosas muy fáciles Que no entiendo Porque no les brota atención Pero las cosas que me gustan Tipo, las entiendo más rápido De lo normal, ¿entendés? ¿Y qué cantidad de... O sea, si necesitamos cosas Que sabés hacer ¿Has hecho skate en tu vida? ¿Graffiti? Sí, bueno ¿Y qué grafiti? No, producción no Nunca tuve el tiempo Porque cuando quise meterla A la producción Ya estaba haciendo música Entonces como que no No tuve ese tiempo Pero todo, no sé Porque también son cosas Muy chicas, ¿viste? Por ejemplo, no sé Una vuelta me descargué El Photoshop En la computadora del gobierno Que me habían dado en la escuela Y en tres semanas Me puse a hacer tipo cosas Fotomanipulaciones, ¿viste? Como cosas re... O sea, como que a mí me gustaba Encima cuando yo empezaba A aprender algo Empezaba de lo más difícil ¿Entendés? O sea, como que siempre Me salteaba pasos Porque me daban paja Los primeros pasos, ¿entendés? Entonces como que todo lo que yo aprendía No me lo enseñaban Lo aprendía solo En cuanto a... O sea, investigándolo, ¿entendés? Por ejemplo, no sé En Photoshop Como este ejemplo Que estamos hablando ahora Me veía 50.000 tutoriales De lo que me gustaba Primero capaz que me veía uno De cómo se usaba la aplicación Después uno De hacer los efectos Que me gustaban Y me iba viendo mil Iba copiando Todo lo que hacían en los videos Hasta que después a mí Me salía solo, ¿entendés? Y de hecho me había hecho Con un compañero en la escuela Que también diseñaba Una página en Facebook Tipo que hacíamos diseños ¿Viste? Como hacíamos diseños Para la gente A cambio de me gusta ¿Viste? Tipo conseguiste 10 me gusta A la página Y nosotros te hacemos un diseño ¿Entendés? Y hacíamos ahí Pero eh, hacíamos alto diseño De hecho después ¿Y eso que era ahí A los 15 años? No, menos ¿Menos? Sí Claro, yo era un imbécil De chico Me estoy dando cuenta ¿Ves tutoriales A los 14, 13 años? Sí, por ahí Sí, a los 13 14, 13 por ahí Yo me hacía la paja Con notificaciones Sí, porque a los 11 Ponele que empezaba a andar en skate 12, 11, 12 Empezaba a andar en skate Y eso era como lo mío Era como lo que le dedicaba Todo el tiempo Y entraste Viste batallas Que tengo entendido Que la primera que vís Es la que es medio joda La de tu vieja Sí, la de la que se evoca Que dice Mi casa tiene una fiesta Entre mi culo Y tu chata Yo vi ese Me cae la risa Me cae la risa Y al toque Me apareció en el recomendado Batalla de freestyle Que yo no sabía que era Y si existía acá De hecho, entendés O sea, yo en esa época Ya escuchaba rap todo Pero no estaba tan metido Porque tenía 14 años Y empecé a conocer eso Y me obsesioné full Con eso O sea, como que ¿Qué obsesioné? ¿Cuántas batallas Habías por semana? No, o sea, durante dos años Fui fan, fan Pero a nivel de que me sabía De memoria Batallas que tenían 100 visitas O sea, como así Era muy fan Me acuerdo que me descargaba Las de la Red Bull Me las descargaba todas En la compu esta del gobierno Iba a la escuela Y me ponía los auriculares Y escuchaba No sé No escuchaba música ya Como solo escuchaba batallas Me aprendía todas las batallas Yo era super fan del código Entonces las de él Batalla o freestyle Toda cualquier cosa Que sea de código Yo lo tenía descargado Y lo escuchaba ahí todo el tiempo Pará Y te vi en varias notas Que nombrás bastante La compu del gobierno Esto no es un PNT Ni yo soy kirchnerista No, igual yo tampoco Yo cero gobierno Cero nada Solo que digo de gobierno Para que sepan Como que yo no tenía la plata Para conseguir otra por mi cuenta Exacto, eso es lo que digo Quiero ser objetivo Esa computadora Vos te formó como artista Como productor Como todo Y te la dieron Claro Sí, sí Le sacaste Porque de hecho No tenía ni wifi O sea, yo tenía Bueno, tengo todavía Que somos amigos Hoy en día Mi vecino Que se llama Leo No, pero ahora tenés wifi Quiero creer No, ahora sí Pero a mi vecino Yo le decía Amigo, pasame tu contra De wifi No sé qué Y él me pasaba la contra Y mi pieza Vivíamos exactamente al lado Y mi pieza Estaba pegada a su pieza Digamos, ¿entendés? Entonces llegaba Dos liñitas llegaban de wifi Pero era lo suficiente Juegaba el conte en 1.6 Me veía unos videos De fotos Yo me miraba Una batalla de freestyle Claro Bueno, che Me saqué jugo Quiero entrar En un montón Tens un montón De cosas Vamos con otro 27 de noviembre de 2014 En Facebook también Me llevo una sola Jim Ja, ja, ja Aproveí Jim Guacho al día siguiente Qué bueno está esto No, amigo Pero ni yo recuerdo eso Qué bien El lunes rindo Y perdí la carpeta La puta madre No pensé estudiar todavía Te gustó el colegio Por lo que veo Y la verdad Nunca me fue mal En la escuela Eso, yo No, no Pero nunca me fue mal Porque yo Como que descubrí La matemática De la escuela Que iba yo Que era una verga O sea Era muy Muy fácil Por así decirlo ¿Entendés? O sea Era como que Fácil en el sentido Que no te exigían Una mierda ¿Entendés? Faltaban más los profesores Que vos Entonces Claro Sí, sí Entonces Eso estaba repiola Porque Estábamos todo el día Pelotudando No, no, no Pero sí está bueno Sí está bueno Está bien Estirás una buena de gobierno Y una mala Duró muy poco la de la compu Duró muy poco la de la compu Sí, sí Perfecto No, pero Me acuerdo que yo no hacía nada En todo el año Pero se nota Que sos un chabón inteligente Tendría facilidad Calculo O sea No, pero ¿Qué sé yo? ¿Cuál era tu táctica? A ver cuál era tu life hack del colegio No, era agarraba a mi compañera La más inteligente Y le decía Me explotá la carpeta Dos días antes de que cierre El primer trimestre Y me había amanecido Si me tenía que quedar Completándola Y la entregaba Y como el profesor Más o menos no era boludo Me veían que no hacía nada En todo el año Y sabían como que Como que no había chance Que había Que complete todo así Como que me miraban así Pero a la vez Le estaba cerrando el orto Porque le estaba mostrando Que estaba todo completo Entonces me ponían siete de pedo Claro No te vamos a dar más Como raspando ¿Entendés? O sea Y así todos los trimestres Todos los años de mi vida O sea nunca fuiste llevarte muchas materias No Nunca me llevé más de dos ¿Te da paja lo deporte Que te habías llevado a gimnasia? No Me había quedado libre Porque gimnasia era Era otro horario Que el horario normal Y te da paja ir Y me daba paja ir Porque encima Mis amigos también le daban paja ir Y era como Yo siempre fui O sea Capaz que decíamos Vamos a gimnasia Y todos decían Che yo no voy Tengo paja Yo tampoco Bueno vamos a arrancharlo de este Listo Pum Listo chau Está bueno chicos Para que si los amigos no van Es el famoso Si tus amigos se tiran de un puente Listo se tiran de un puente Vamos con otra Me encanta aprender de mis errores Aguantar Me encanta aprender de mis errores Pero que el boludo El Erner También de vuelta Con 15 años 15 años No sabés que error había cometido ahí Había matado un tipo ahí creo Pero aprendiste el error amigo Y eso está bueno El tipo siguió muerto Pero aprendiste el error Es verdad Vamos con otro tweet más Ninguna segunda Para ir mañana temprano A la calle Avellaneda en Flores ¿No? ¿Eso qué era? Yo vendía ropa Tuve una época también Que vendía ropa Que fue como ahí Desde los 15 a los 16 O de los 14 a los 16 Por ahí Porque como andaba en skate Había una feria En la plaza Jussey En frente de la facultad Que era una feria de skaters Que se hacía todos los sábados Ponele En la que todos llevaban No sé Tablas de skate Cosas usadas Viste Todas tus cosas usadas Las llevabas Y las intercambiabas Por otras cosas O las vendía Entonces yo iba ahí Y vendía O intercambiaba Hacía esas cosas Entonces fue como que Le empecé a agarrar el gusto a eso Y ahí me pintó De ir a comprar ropa A Avellaneda Y volvía a mi barrio Y la vendía La vendía Y esto era por Que vos siempre te moviste mucho Y también era un poco Por necesidad Para tener un mango vos Para poder manejarte Y no romper las buenas Tus papás Claro O sea Principalmente fue porque Mis viejos O sea Mi familia nunca fue Una familia de plata Y estuvimos lejos De ser alguien Que nos sobre las cosas Entonces era como que Mis viejos O sea Mientras yo iba creciendo Obviamente Siempre trataban de Regalarme cosas Para mi cumpleaños Viste Como el gesto del regalo Y eso siempre estuvo Pero a la vez Yo en mí mismo Tenía eso De no romper las bolas Mis viejos Porque yo ya sabía Que no era lo correcto O sea Había cosas que yo quería hacer Que por qué me la tenían Que pagar ellos Pensaba yo ¿Entendés? Entonces Bueno me acuerdo Pará Me estoy desviando Pero me acuerdo De una anécdota Que nunca le conté En ninguna entrevista Creo Pero que está buena Porque mi mamá Siempre que la veo Me la hace acordar Que una vuelta Yo era muy chico No me acuerdo Cuánto año tenía Pero era chico No sé 6, 7 años No sé Y que pasó un cartonero Por la puerta de mi casa Tipo No un botellero era Un chabón metiendo botellas Juntaba las botellas Yo a mi mamá le digo ¿Qué hace? ¿Por qué estás juntando botellas? Le digo Y si ¿Para vender? Me dice Ah Le digo De una Pasó el tiempo Al otro día Yo agarré Y empecé a caminar Por la cuadra de mi casa Empecé a juntar botellas Y yo Empecé a juntar botellas Y agarré No me va a quedar Mi negocio en mi zona Dije yo ¿Qué le pasa? 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 No había entendido el negocio Bien No había entendido el negocio La gente sale a comprar botellas Claro Yo pensé que la gente Compraba botellas Entendé Y puse Se venden botellas Y me puse ahí En la vereda de mi casa Y pasaba la gente Y me compraba botellas Eso es lo más loco Porque O sea Por ternura Había un guachín O porque realmente Parecía que Sí, sí Los convenciste Los convenciste A mí hay algo tuyo Que me impresiona Que lo voy a meter acá Porque lo quería meter a un lado Y para mí va ahora Ayer me contabas No sé cuánto podía ir Porque me lo contabas Un poco Como en intimidad De un negocio Que tiene que ver Con un micro Hablábamos de otras cosas En el sur Y hay un costado tuyo Empresarial Que viene de esa edad Como muy grande tuyo Que la gente Me parece que no lo conoce Digo Hay un artista Hay un rapero Un cantante Y hay un chabón Que tiene claro Como qué es su marca Qué es Litquila Cómo puede vender con eso Tengo entendido Que estuviste metido En el diseño De merchandising Todo eso De dónde O sea De quién lo mamaste Tu viejo Que vos dijías Que era muy laburante ¿De dónde viene este lado Empresarial tuyo? No Todo eso 100% vino de mi manager Que el chabón Juanma fue el que me enseñó Todo lo que sé En cuanto a eso Porque si no Yo hubiese estado En bola siempre Porque yo nunca leí importancia A eso en realidad O sea Yo leí importancia Quizás a eso De los negocios De esas cosas Desde muy chico Que vendía cosas Intercambiaba cosas Eso siempre lo tuve También fui muy ahorrador Desde muy chico Me acuerdo que mi mamá Si me daba dos pesos Yo lo guardaba en una cajita Y no lo sacaba durante un montón de tiempo O sea Y para que ahorraba Siempre No, no No tiene un objetivo Sino que me gustaba ahorrar Viste Era como Sí, sí, sí Como por ese lado Más que nada Viste Pero más allá de De esas cosas Que vos las hacés Por tu propia percepción Más adelante Cuando vas ganando más plata Si no hay alguien Que te asesore Podés caerte en picada Full ¿Lo tenés claro eso? Y de hecho Es más gente La que le pasa De no saber administrarse Y que Capaz que hizo un montón de plata Y un par de años después La perdió Que la que no Entonces yo Por suerte tuve a mi manager Que siempre hasta el día de hoy Tipo hay un negocio Y él me dice Che, hay este negocio Para meternos Y nos metemos Veo yo si me meto o no Estamos en esa De que el chabón Me mantiene informado Que allá hasta el día de hoy Que digo que no entiendo mucho Ponele Pero después capaz que hablo Con otra persona Y ahí me doy cuenta De que esa persona Entiende menos Entonces digo Ah, entonces entiendo ¿Entendés? Entonces entiendo Pasa que cuando vos estás rodeado De gente que sabe mucho Te hace parecer como que vos no sabe Una mierda Pero después cuando hablás con otra gente Decir, ah bueno No estoy tan en bola ¿Entendés? Como creí estar Y tenés claro eso que dijiste recién De yo veo como En el trapero Está esta cosa de Pego un par de shows Me compro un auto lindo Una casa linda Lo muestro Lo subo Los buzos valenciaga Y yo Fuera de joda Me voy conociendo un poco la escena Y de algunos Los que no son vos Duk Y Nick y Nicole Los que no están remil pegados Yo ni en pedo Se los voy a decir a ellos Porque se quedó como desubicado Pero de algunos yo pienso Que miedito Que este loco se gaste 500 dólares en un buzo Y por ahí pegó un tema Vos como lo tenés claro Yo tengo que cuidar el mango Porque esto Puede ser momentáneo Digo, hacés todo para que no sea Exacto Pero puede ser momentáneo Obvio, obvio Eso yo siempre lo tuve muy en claro De que empecé Por eso cuando yo empecé A generar plata Y empecé a ganar plata Con lo que me gusta Yo aprovechaba full los canjes Por ejemplo Los canjes O las cosas de las redes sociales Cualquier cosa Esa la aprovechaba full Me acuerdo que Tipo Al principio Te estoy hablando De que yo tenía 16 años Que me empecé a ser conocido También vos tenés que tener en cuenta Que cuando nosotros empezamos Éramos 4 o 5 Haciendo música Y no nos valoraban Lo que hoy en día Se valora un artista nuevo Que sale Hoy en día Por ejemplo Sale, no sé Pepito Saca un tema Saca Tipo, no sé Saca un par de reproducciones Y después el chabón Ya con eso Ya tiene asegurado Tal caché En un show Que es bueno ¿Entendés? Ustedes por ahí movían 2.000, 3.000 personas Y les pagaban dos mangos Exacto Nosotros capaz que Llegamos a un lugar Y metíamos Como vos decís 2.000 personas Y nos pagaban Dos lucas Real ¿Entendés? ¿Y no les pasaba ahí? Digo Vos siendo como era Que hacés el cálculo Che, están pagando No sé No, no Al contrario Yo me sentía totalmente agradecido Que me paguen dos lucas Porque para mí Yo hubiese dicho Ido gratis ¿Entendés? Entonces era como que El pensamiento de todos Era eso O sea Viene ahí Y nos pagaron dos lucas O sea Si no nos hubiesen pagado Íbamos a estar ahí igual ¿Entendés? Porque nunca nadie vio la plata Al principio Era como Nunca Y hasta el día de hoy ¿Viste? Es como Siempre está Obviamente es algo muy importante Pero nunca Dejás que te coma eso Por así decirlo Entonces al inicio Que estás más perdido todavía Era como que A mí con que me pague el pasaje A Mar del Plata A Santa Fe A Tucumán A cualquier lado Para ir a rapear Hacer lo que me gusta Yo decía Estoy conociendo un lugar nuevo Estoy haciendo lo que me gusta ¿Qué sé yo? Sí, sí, ya fue No necesito más nada No dormíamos Nos tiraban una sábana Ahí en la casa De la mamá Del organizador Que nos llevaba al evento Y nos acostábamos ahí ¿Entendés? Perfecto Encima a veces decían Tipo, no sé Le vamos a pagar dos lucas Y terminaba el evento Y estábamos tres días ahí En el show Y después volvíamos Y decía Che amigo ¿Qué onda las dos lucas esas? Y disculpá amigo Pero al final No recaudamos tanto Y había venido Dos mil personas Al evento Y no recaudamos tanto Y bueno Y yo le decía Ah bueno dale Tranca No pasa nada Y yo me iba re tranquilo A mi casa ¿Entendés? Y hay un momento igual Previo a esto Decime vos O después Creo que es medio En esta época Tienes que ser conocido Que porque tu viejo Deja de tener laburo No puede tener laburo Por una hernia Si no me equivoco A vos Eso te hace Que te empiece A importar la guita ¿Sentís que ese dedo en el culo Por decirlo de alguna manera Terminó siendo bueno para vos Digo Te hizo meterle aún más ¿Cómo fue ese momento? Sí, yo creo que eso fue En esa época La motivación más grande De todas Porque si bien Yo siempre estuve motivado En cuanto a Quiero hacer esto Y lo quiero hacer bien Y tal, tal, tal Nunca tuve en mi cabeza La motivación de decir la plata ¿Viste? Yo la única plata ¿Cuántos años tenías vos ahí? Cuando pasé esto Diecisiete, dieciocho ¿No tenés hermanos vos? Uno Uno Tengo hermanos Más grande Más grande Más grande 25 Pero vos sentías que eras vos El que tenía la posibilidad Claro Yo nunca puse nada en la mano de nadie Ni la de mis viejos ¿Viste? Era como que yo Era como que Como te digo De muy chico Yo traté de conseguirme mi plata Todo, o sea, yo no quería Depender de nadie Por así decirlo ¿Entendés? Pero vos ahí dijiste Che, van a depender de mí De alguna manera Yo tengo una posibilidad acá Para dar una mano a mi familia Claro, o sea En esa época Yo tenía diecisiete No, diecisiete Tenía, no dieciocho Yo tenía diecisiete años Y yo ya era conocido por el freestyle Todavía no hacía música Pero era conocido por el freestyle Entonces me pagaban, no sé A plata de esa época No sé Tres mil pesos por show Cuatro mil Seis mil pesos por show Entonces yo iba a mi casa La mitad para mi viejo Claro Tipo, toda la plata que hacía Era la mitad para mi viejo La mitad para mi viejo ¿Esa plata por ahí era un sueldo En ese momento? Un sueldo muy bajo Pero... O sea, en esa época Mi viejo Mi vieja, ponele Cobraba seis lucas por mes Por eso Y a mí me pagan Capaz que tres lucas Por un fin de semana Entendé Que me iban, no sé A alguna provincia Y me pagan tres lucas O algo así Entonces yo Esa plata empecé a ahorrar Empecé a juntar ¿Y eso volvías Se lo daba a tu viejo? Sí, pero jamás Me lo pidieron Entendé De hecho, mis viejos Se sentían zarpados Y yo le daba plata Porque, imaginate Siempre fueron dos personas Muy laburadoras Que dieron ese ejemplo Y fue muy pesado Para ellos también eso Viste El hecho de decir Mi hijo menor Me está dando plata Ellos tuvieron que hacer Un proceso también Para entenderlo ¿Entendés? Porque al principio Era bastante tenso Era como No, no quiero que me des plata ¿Entendés? Pero yo decía Capaz que ni decía nada ¿Viste? O le dejaba la plata ahí O sea, yo tenía muy claro En mi cabeza Que la mitad de todo Lo que yo hacía O un gran porcentaje Iba a quedar ahí Porque yo, de hecho Mi único gasto Eran No sé, la sube ¿Entendés? Ni siquiera me preocupaba Ni por la ropa Ni por nada O sea Y para vos era lo más lindo O sea, lo más feliz Que podía hacer con esa plata Era dar una mano a la familia No, obvio, olvídate Y además, de hecho Estamos pasando un momento difícil Porque imaginate Que siempre laburó Mi papá y mi mamá Y ahí Mi papá había perdido el laburo Y solo laburaba mi mamá Que como te digo En esa época Ganaba seis lucas por mes Que no es nada ¿Entendés? O sea, no alcanzaba Entonces con esa plata Yo pude ir manteniendo un poco Hasta que después Dije Tipo O sea, tengo que seguir metiéndole Y ahí fue cuando también Empecé a hacer música Que fue el momento En el que terminó El quinto escalón Y había mucha gente Ya pidiéndome música Yo ya había sacado un tema Pero era como un tema Muy mío, ¿viste? Entonces dije Bueno, voy a entender la industria Dije Voy a intentar entender la industria Entonces voy a decir ¿Qué tengo que hacer Para que la gente Compre con mi música? ¿Entendés? O sea Y ahí entra a apagar el celular Claro Y ahí entra a apagar el celular Entonces empecé a analizar Ahí a escuchar música Que yo no escuchaba A entender cómo se hace una canción Cuántos estribillos Tiene que tener una canción Cuántas barras Cuánto tiene que durar una canción Empecé a analizar todo eso Durante mucho tiempo Y a tomarme mi tiempo Para también hacerle la letra estructurada Cuánto se tiene que repetir esto No sé Como a mi criterio Se tenía que hacer una canción Y ahí lo hice con este tema Y pegó Y ahí fue como Fue un boom muy zarpado Para mí en esa época En cuanto a lo económico también Porque Es re loco Como una hernia de disco De tu viejo Te mete a vos en una situación De decir Che, quiero generar más Claro ¿Dónde? Miraste un poco el mapa ¿Qué me están pidiendo? ¿Por dónde va ahora? ¿Es la música? No es la música Que hice yo en ese primer tema Claro Pero es una inteligencia De un pibe de 17 años Que a mí lo que más me gusta De este formato En Fernet con Grego De traerlos a ustedes Es que hay tanta gente Que del otro lado Se queda con la foto De ustedes de Instagram De ahora que es El Movistar Arena El Autito Lindo El corte de pelo Y todos Porque te juro Estuve acá Debo haber tenido Por lo menos 30 artistas acá No hay uno Que no tendría nada de malo No hay ninguno Yo viví en Key Biscay De chico a Miami Y mi mayor preocupación Era si me compraba una bici Y mis compañeros Le compraron un cuatriciclo Pero no hay uno De ustedes que no la haya Sí, pero igual Viste que tampoco Eso es un problema Creo yo Por el hecho de que Obviamente Como decís vos Capaz que uno La pelea más que otros Pero al vos nacer En una condición así Para vos es normal Viste Es como que no No es que Claro, para vos En tu vida Yo no necesitaba más Entendés Yo, o sea, jamás Por eso también Yo siempre fui a apuntar Muy bajo Cuando empecé O sea, yo jamás dije Tipo voy a empezar con la música Y voy a ser el mejor del mundo Jamás en mi vida Jamás dije Voy a ser el mejor de acá Jamás O sea, yo solamente Tenía mi personalidad Que era Me gusta ser bueno En eso Pero hasta que Dije Bueno, no sé No sabía que tan bueno Podía llegar a ser Hasta que la gente Me empezó a decir Tipo No sé Sos re bueno Empezó a ser copilado De las mejores rimas Elite Kill A todo Y yo decía Fuá O sea, ni yo me consideraba Tan bueno Te enterabas por los demás Claro O sea, yo nunca me creí bueno Por así decirlo En la época de freestyle Viste Y eso Es como que yo Capaz que me ponía a competir Y me sentía zarpado Viste Porque decía Uy, este me va a romper el orto No sé Me tocaba contra uno Que yo pensaba que era bueno Y después la batalla Rapeaba Terminaba ganando yo Pero para mí ganaba muy raspando Y después vi los comentarios Y lo partió Lo mató No sé Y eso Eso leí en algún lado Que La típica Es la mentalidad ganadora Que dicen Entrar sabiendo que vas a ganar el partido Pensando que vas a ganar el partido ¿Vos entrabas a la batalla? Sabiendo que vas a perder Sabiendo que vas a perder O sea, pensando que le hacías a perder Pensando que vas a perder Esa era tu táctica Y te resultaba Vos lo ves tipo Va en contra de todos los libros De motivación Y de todo lo que se piensa Sí, literal Sí, yo entraba a todos lados Pensando que iba a perder Porque si pensaba que iba a ganar Me ponía una presión más pesada De la que aguantaba Entonces me ponía muy nervioso Y terminaba sin cagar ninguna rima Entonces cada vez que yo entraba a un lugar Diciendo voy a perder No tenía ni una presión Porque decía Si voy a perder Rapeo como me gusta Entonces entraba, rapeaba Igual también son momentos Hay veces que sirve esa mentalidad A veces que no Después lo fui entendiendo Que hay más veces en la que O sea, ojalá pudiera tener Esa mentalidad ganadora Porque si bien me sirvió la otra Yo sé que la mentalidad de esa ganadora También te hace Además inevitablemente la fuiste agarrando Porque una cosa es Al principio Y después ya tenías un nombre Ya ibas, digo, en el quinto Después, de hecho también En un momento se te sube el ego Entendés un poco Obviamente, quizás yo no lo demostré En el sentido de mi entorno Pero internamente yo tuve un ego Entendés, a la vez que Que pedí mi primer canción Por ejemplo Que fue a apagar el celular Que justo ayer se cumplieron 5 años Esa canción Que es alpado Que fue como tú antes y después Claro, pero cuando pedí esa canción Yo me acuerdo que yo pedí ese tema Y dije, listo Yo no necesito featuring O sea, en mi cabeza No se lo dije a nadie Pero en mi cabeza Ya no necesito featuring Porque saqué un primer tema Y ya tiene 100 millones Ya está, no necesito un featuring Saqué el segundo tema Y pegó también Que era el bufón, creo Y pegó un montón Entonces yo era como que no Para mí no necesitaba featuring Porque era todo cuestión de novato ¿Entendés? Porque no entendía Cómo se manejaba en realidad La movida Pues lo decía eso Como no necesito featuring Porque puedo solo Y después me di cuenta Que esa no era la mentalidad correcta Porque me privé de muchas cosas también Que no estaban piolas Y hoy en día Cuando veo a artistas Ponerle que están saliendo No hay uno que no se cruce Esa mentalidad ¿Entendés? O sea, que no pase por ese proceso O sea Porque así como lo pasé yo Lo pasaron todo Pero hoy en día También hay mucha gente Que saca un tema Y dice Ah, si me pegué con este primer tema No me importa que me venga a hablar Quien sea Yo me pegué solo Y solo voy a estar ¿Entendés? Pero después Vos te das cuenta Que esas mismas personas Que están así Pasaron cinco meses Y no volvieron a pegar un tema ¿Entendés? Y eso es triste Porque por ejemplo Yo Por ejemplo Había artistas Capaz que se pegaban Y yo le tiraba la buena Tipo Bien ahí Guacho La estás rompiendo Y capaz que no me daban mucha bola ¿Viste? Estaban re Soy re yo Pegué un re tema Bien ahí Que ahora me hablen todo Porque necesitan de mí Esa era la mentalidad de ellos Que yo O sea Era una actitud de Gil Pero yo no la juzgaba Porque yo tuve esa misma actitud Entonces yo como que decía Me daba lástima En un flash decir Fuá guacho Mal ahí Que este chabón No tiene la confianza conmigo Como para que yo le pueda explicar Realmente Que yo pensé lo mismo Y que no era así ¿Entendés? Entonces era como que Dejaba que pase el tiempo Y después el tiempo Me daba la razón De que Lamentablemente Porque obviamente Uno no le desea el mal a nadie Pero Pero que bajaban Y no se podían seguir manteniendo Y así con un montón ¿Entendés? Es difícil Hoy en día más que antes Porque antes como éramos tan poco Claro Ahora eso Era No había competencia Hoy no sale un pibe Que le pasa lo que te pasó a vos Claro En tres temas seguidos ¿Cuántos temas seguidos? Yo me tomaba cinco meses por tema Para sacar música ¿Entendés? En esa época Hoy en día me llevo a tomar cinco meses por tema Y la gente se olvida De cómo se pronuncia mi nombre ¿Entendés? Qué locura Es medio desesperante El saber que tenés que pegar Yo te veo a vos como muy tranquilo Sí No, para mí no Porque así como te digo De esa mentalidad De que pensaba que iba a perder todo Hoy en día Desarrolló una mentalidad también Que confío mucho en mí Confío muchísimo en mí En mi criterio Y en todo lo que hago Entonces Todo tiene su tiempo también ¿Entendés? O sea Puede ser que no pegue temas Durante un año Sí o sí Uno se me va a ocurrir Y la voy a pegar Porque también El artista tiene eso De que siempre estás a un tema De cambiar tu vida ¿Viste? O sea Siempre estás a un tema No importa que pasen 10 años Saliste de la nada Y pegás un tema Como el de Quevedo con Bizarrap Y ya está Ya cambiaste la vida ¿Entendés? La mosca con el mundial Con todo respeto De ellos lo deben pensar también De repente Ibas a boliche Volvió a estar hecho Tuvieron uno en Spotify Cuando ellos venían de otro momento Y además Lo que yo Y sucede Le sucede Y lo que yo entendí también Que eso también es flashero Es el hecho de que No importa qué Importa ¿No? Pero no tanto El hecho de que no importa Qué tan grande sea Y qué tan lejos llegues Que si te descuidás Y pasa el tiempo Hoy en día Con la red social Y con la cantidad de artistas Que salen La gente se olvida ¿Entendés? Prepárate lo refuto Un tipo como vos Puede pasar 6, 7 meses Y mismo lo dijiste vos Un año Obvio, obvio, obvio Vos ya tenés una base Cuando ustedes llegan Cuando estás consagrado Como lo estás vos hoy Obvio, obvio Hay algo de que hay una Pero hay artistas Boludo también hoy en día Como que te diga Que se yo Madonna Boludo Wiz Khalifa ¿Entendés? Que son artistas Que todos los conocen Y son artistas A nivel mundial gigante Que pegaron temas Con más de 5 billones de visitas Que hoy en día Sacan temas en su canal Con 30 millones de seguidores Y no llegan al millón En 6 meses No llegan al millón de visitas Obviamente a ese nivel Ya hicieron un piso tan grande Que ya les chupan huevos Ya tienen Tienen sus 40 mil mansiones Y ya fue Pero a lo que voy Es que en cuanto a lo que es La conexión con la gente No seguís pegando Los temas como antes Y eso le pasó a todos Como que no importa Quién sea No tenés asegurado Cierta cantidad de visitas No, obvio, obvio Por eso Debe ser desesperante No, no solo por la visita en sí Sino por Las visitas te dicen Si estás sonando No, o sea No sonás ¿Entendés? O sea, es como Siempre hay que estar ahí Como Yo creo que Pendiente al sube y baja ¿Viste? Que así como estás arriba También podés bajar full Y si cuando vos estabas arriba Trataste mal A los que estaban subiendo Y después bajaste Esos que están subiendo Te van a necesitar regir Porque me trató mal ¿Entendés? Y es también todo muy a futuro En cuanto a las relaciones Y eso Y sin dar nombres ¿Te pasó con alguno? Que digas La verdad Porque no sé Éramos amigos Estaba en un momento tremendo Y cuando me pudo dar una mano No me la dio Y después No te la vieron a pedir Después a vos te sale Dar la mano ¿Sucede eso? Sí, me ha pasado Me ha pasado Pero así como decís vos Viste Yo en ese sentido No tengo un rencor Claro Elegí mostrarte otra forma No, y también por el hecho este Que si yo muestro un rencor Y corto menos 10 con esa persona Después cuando yo baje Y quien quiera Que esa persona Vuelva a subir Me va a hacer lo mismo Y se va a armar una cadena De estúpido Que no tiene sentido Entonces En ese caso Sí Me ha pasado Perfecto Vamos con otro ¿Tenés algún video más? Vamos con algún video La manteca La manteca Manteca ¿Cuánto le ponemos manteca? Al pan Al pan Al pan Al pan Vamos a ponerle al pan Un poco de manteca Y vos decís ¿Qué onda? Que esto es capaz Me va a llenar La zapán Pero muchos pasan para acá Y me dicen ¿Qué onda? Tienes hambre Que lo va a comer Vos no podés tener Todo este poder Tampoco podés ver Todo lo que Es pesado Hablo otra vez Yo tengo la manteca Su, 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 su Supermante Capió el skill Tú, tú, perdiado Después ya no sabes qué decir Qué locura lo que pasó Con ese clip, boludo Es como Es una locura, boludo Tiene 30 millones de visitas O más No hay niño en la Argentina Que no haya visto Sí, sí, no Pero una locura Porque esa es Para mí es una verga ¿Entendés? Ese freestyle O sea, es como Muy malo En el sentido de que Obviamente Es algo entretenido de ver Y es gracioso Por todo lo que pasa Alrededor Y los nombres Que están ahí Y lo que se generó Con esa gente después Sí, sí, sí Pero, o sea Es muy interesante de ver Pero, o sea He tirado 800 mil millones De freestyle Mucho mejor que ese Solamente que Que nada Eso de entretener Y de lo que a la gente Le causa gracia Y lo que es Twitch también Y lo que fue en ese momento Sí, pero ese tema, boludo La gente me lo ha pedido En shows Que lo canten ¿Entendés? Ese tema, digo Ese freestyle Sí, sí, sí La gente me lo pedía en show O capaz que me venía Y creo que hay Gente hasta que me conoció Por eso, ¿entendés? Claro, vos sos el de la manteca Claro, ¿entendés? Era como que fue, amigo Nada que ver Y ahí medio que te da Si no me equivoco Ese es uno de los streams Que a vos te da Ganas o te hace entender Que tenés ganas De meterte a streamear Aparte de cantar, digamos No, ese fue uno De los últimos streams Que aparecía Antes de yo streamear Pero antes de eso Cualquiera Cualquier vez Que yo haya aparecido En un stream Pasaba eso Me daban ganas ¿Viste? Era como que Porque la gente Sentía que conectaba Muy piola con la gente Y que todos me volvían A pedir recargosos Por todos lados Que aparezca en un stream O que haga stream El mismo Coscu Me decía Guacho, vos llegas A hacer el stream Algún día La vas a romper ¿Entendés? Como que Siempre estuvieron Esas ganas Pero no me animaba Quizás por Porque mi personalidad Y mi humor ¿Viste? Que viste como es Sí, sí O sea, yo antes Vos tenés una cosa Antes de eso Yo no lo demostraba tanto Entonces era como que No quería que la gente Confunda como mi parte Artística Con mi humor ¿Viste? Porque encima Yo me mostraba No sé Cara de Orto En todos lados Y toda la gente Pensaba que yo era Rortiva Y de golpe Es medio payaso Claro, por eso te digo Entonces era como que Me daba miedo Como mostrar esa faceta Hasta que después dije En realidad la gente Del momento uno El que te compra No es solamente Por hacer bien lo que hacés Sino también es por lo que Transmití vos Y porque les caíste piola ¿Entendés? Ya había eventos De freestyle Donde los comentarios Hablaban una banda De cosas piola de mí Por ejemplo Y capaz que solo por el hecho De que estaba compitiendo Contra uno Y le festejé la rima Que me tiró ¿Entendés? O detalles así Entonces agarré y dije Tipo Uno tiene que ser como es Y la gente No hay nada más Que conecte Que con la genuinidad No sé si dice así ¿No? Yo tampoco sé Como dice Pero bueno Con eso De una persona Entonces era como que Ya fue Dije Voy a ser como soy yo Y si la gente Le se va Le se va Y si no Me chupa un huevo Y le metí Y a la gente Le llevó Si Me contabas Que llegaste a tener Stream con 100 lucas de personas Si En la época De la cuarentena Le metía Y o sea Tenía una media Ahí como de 20 30 mil personas Pero después Me invitaron a un server Eso fue hace muy poco Igual el año pasado Cuando hiciste Todo lo del GTA Me invitaron a un server De Ibai Que se llamaba Marbella Y yo en el GTA Era como que El GTA Roleplay Es un formato del GTA Que es el GTA 5 Pero con un Todo modiado Es medio Black Mirror Eso Es como que Vos sos un personaje Que le pido a la gente Y yo lo pedí que lo vi No lo podía creer Claro Es como que Cada uno es un personaje Que tiene que simular Una vida real Un personaje Y todo eso Entonces yo entraba ahí Y más Por ejemplo La agilidad del freestyle Ponerle De hacer cosas rápido Y de tirar pelotudeces Y mi mismo humor Estando en un server Que era español Y que Los argentinos Por así decirlo El humor es distinto Entonces Resaltaban un poco más Quizá Porque no había tantos Como que entré ahí Y la gente Se empezó a caer la risa Y llegó un momento Que todos los días Tenía 100.000 personas 90.000 personas viendo Pero todos los días Durante no sé cuánto tiempo En mi media Era entre 75.000 Y 100.000 personas Una vez me acuerdo Que antes de llegar a 100.000 Tiene una historia Dije Voy a aprender Y quiero llegar a los 100.000 Ni siquiera dije Que iba a ser Y prendí stream Jugando al GTA Sin la camarita O sea Ni siquiera me estaban viendo la cara Y tenía 100.000 personas ahí Fue re loco Porque no es tu trabajo ese Y hay muchísima gente Que se dedica a esto Yo de alguna manera Soy uno de esos Que ni cerca Estamos de llegar a esos números Y vos siendo tu segundo laburo Por así decirlo Claro Porque nunca Nunca lo hice Ni siquiera En esa época Ya había terminado un poco la pandemia Entonces ya había más trabajo Entonces ya no podía estar Como antes todo el día Streameando Entonces Streameaba dos horas Cada día por medio Cada dos días O sea Ni siquiera Me metía constante ¿Y estarías a hacerlo? Sí, obvio Me gustaba hacerlo Solo que Que nada Ahora no tengo el tiempo Y quizá cuando tengo el tiempo Ya pasaron dos meses Y digo No voy a aprender ahora Para aprender una hora Y aburrirme Porque no tengo nada que hacer Porque encima Yo siempre fui así ¿Viste? O sea La mayoría de los streamers Para no aburrirse Que está perfecto Se arma en medio una rutina Bueno, ahora voy a hacer esto Voy a reaccionar a esto Y después voy a jugar esto Y no sé qué Y yo era como que entraba Y me ponía a hablar O me ponía a flashear Entonces era como que Que me aburría muy rápido Y encima yo tengo algo Que me aburro Y corto Al lado tuyo Hay unas cocas Al lado tuyo Estamos con la promo Encendé tu magia Que nada Las marcas participantes Son las Coca-Cola La Coca-Cola Coca-Cola sin azúcar De 500 mil litros Debajo de las tapas Hay premios espontáneos Como vale otra Y Pinko Con la posibilidad de ganar Experiencia VIP Para los 3 días de Lola Palusa Ir a una fecha de Lola Palusa Es mágico Bueno, imaginate ir a las 3 fechas Imaginate ir al VIP Y ir con amigos Es una cosa Con entrada VIP All inclusive Con la promo Encendé tu magia Y participá con los amigos De Coca-Cola Hay 20 experiencias VIP Para 2 personas Vos sin amigos 3 días de Arribeños Y nada Participá con la botella Me la pasás Porque yo no tengo una acá Son estas de acá Gracias Muy bien Muchas gracias Esta que está acá A ver si No creo que suceda El otro día pasó algo Muy piola Si, volvió a pasar Vale otra de vuelta Boludo Dos de dos Dos programas Y no está armado esto Realmente no está armado Si, lukeo una Coca-Galati Si, como no te garpamos Me pareció que era Como mínimo Que podíamos hacer eso Ahora vale la pena Coca-Cola Más que de verdad Ahí está Muy bien Muy bien Bueno Vamos con otro video Eso fue cuando me enteré Que no existía Papá Noel ¿Cómo fue? Estábamos ahí con mi amigo No me acuerdo ni la edad O sea, Tully me carga Porque yo cuando no me acuerdo algo Digo entre 12 y 14 años Que obviamente tenía menos Porque todavía querían Papá Noel Y estábamos con un amigo Y decíamos ¿Qué onda? Tipo ¿Qué onda con Papá Noel? Nunca nos trae lo que pedimos No sé qué Tipo Vamos a agarrarlo Y vamos a ver qué onda De dónde viene No sé qué Y me acuerdo que Me encanta la idea Me encanta la idea Que querían apurar Papá Noel Todos nos sentimos Acabamos Papá Noel Pero nunca se nos ocurrió Ir a buscarlo para No, no Nosotros lo íbamos a la piña Si lo cruzábamos Sí Me acuerdo Estaba, me vi con mi amigo Y bueno Y en la mesa de la casa de mi amigo Tenía un mantel de esos Que son grandes Que tapan todo abajo de la mesa Más o menos Y nos escondimos ahí Y tuvimos como una hora Tipo No me preguntes Por qué nuestras viejas No nos buscaron Pero no nos buscaron Porque tu vieja Cuando no hay están haciendo ruido Los pendejos en la Navidad Diferente No te vas a buscar Porque mi familia pasó La Navidad en la casa de mi amigo Que eran nuestras dos familias Y estaban re en la suya Nuestros viejos ahí Entonces nosotros nos escondimos ahí Y en un agarre Y vemos que Que se abre la puerta Y decimos Ahí viene no sé qué Miramos ahí bien por abajo Está el gordo De mi viejo Y el papá de él Con los regalos Todo ahí Poniéndolo abajo del árbol Y nosotros nos miramos Con mi amigo Y dijimos Viste gato Que te dije que no existía Mentira Me he re ilusionado De agarrar a papá Noel Pero Y nos hicimos ahí los dos Como que Que feo Como que nos chupó un huevo Viste Como que Ah viste no existe No sé qué Pero bueno Ahí salí recurtido Ninguno sumió El corazón roto Y ahí empezó a fumar cigarro Ahí fue El gordo forro ese A los seis años Boludo Me pegó ahí Vos sabés que Me pasó parecida De que yo creía Hasta muy grande Muy grande Te hablo Catorce años Que ya es Era preocupante Tu compañero osculiaba Y yo creía en papá Noel Imagínate Lo virgen Y me acuerdo Que estaba en la casa De mi primo Y mi tía Y mi tía dice algo Del estilo De que papá Noel No existía Y mi primo dice Mamá Grego Todavía cree en papá Noel Y no me olvido más Mi tía dice Mirá si vas a ser tan pelotudo De creer en papá Noel Y yo le digo No Y lo mismo que dijiste vos Por dentro O sea No solo me estaba enterando De que no existía Sino que me estaba enterando De que era un pelotudo Claro Yo era defensor de las creencias Porque yo Era muy chico cuando pasó eso Y tenía amigos Todavía que creían en papá Noel Entonces yo ahí con mi amigo Dijimos No le digamos a nadie Los pibes Que no existen Porque estaba re ilusionado Hasta que tenía un amigo Que ya tenía también Como catorce Y creía Y le dije amigo No seas pelotudo Te lo digo por tu bien O sea Te van a empezar a descansar Sí Entre todos Pero encima Porque lo que tenía yo En mi barrio Era que Yo salía a la calle A la vereda Y éramos treinta pibitos O sea Literal Siempre fui De tener muchos amigos Y de que en el barrio Había muchos muchos pibitos De mi edad O edad parecida Viste Entonces éramos Como entre muchos Entonces ahí era Si te agarraban de punto A vos O a otro Así viste Empezaban a descansar Y todo eso Entonces yo A mi amigo Lo quise cubrir ahí Y nada Lo venía en la infancia Bueno Pero tenía como catorce Claro Estás en tiktok Para para Otra vez Una que me olvidé Cómo me enteré Que no existían los reyes magos Era porque Viste que a los reyes magos Vos le tenías que poner Una zapatilla y pastito Me acuerdo que me levanté temprano Le puse pastito a los cosos Me fui a dormir Y me levanto todo A ver el regalo Había un regalo ahí Todo Lo abro todo Piola Pum Me siento en el sillón Miro por la ventana El coso de pastito tirado ahí Tipo Por la ventana Y después me enteré Que fue mi viejo Le digo Es un pajero Lo hubiese tirado En la zanja Enfrente No sé Le chupó un huevo Era o no existían O eran unos forros Si no era un forro Que le habías dejado vos Está muy bien Vamos con otro toro Rubias y morochas La concha de tu madre No me acuerdo de esta estrella ¡Taca tu pa! ¡Callate! ¡Callate la boca! Eras una compu nueva Pensé que no ibas a estar ¡Taca tu pa! ¡Taca tu pa! Pensé que ibas a estar más pillo ¡Taca tu pa! Ahí está Espero que Ok Se hubiera que perder Te quedes bien pillo No boludo Yo soy muy viejo Con la tecnología Boludo O sea no sé por qué Boludo Porque entiendo Tenés pinta de saber Claro Pero claro no Hasta yo tengo pinta de saber Yo creo que sé Boludo Pero no sé una mierda Entonces pasan estupideces Muy mínimas Que me pasaban en stream Obviamente las exageraba Para hacerlas más graciosas Pero me pasaban así Pelotudeces Que me ponía nervioso Porque no sabía Qué mierda hacer Y por ejemplo Ese sonido No sabía de dónde venía Y tuvo media hora Del stream Haciendo Y no sabía Cómo apagarlo Boludo Y ahí tenía que entrar En videollamada Con un moderador Que me decía No Trae estas pestañas Y Eso resaltaba igual El Twitch Como hay gente Que te da una mano Porque si Al toque Y son Tienden ser pendejos De 11 años Que entienden Todo mejor que vos Algo como De la generación Nueva Que si no lo entiendes Ahora lo googleo Busco un tutorial Y ya te digo Claro Es que bueno Eso es lo que te decía Yo anteriormente también Viste Que en realidad Ni siquiera es algo difícil Pero yo por ejemplo Hasta el de hoy Yo no sé usar Twitch No sé cómo se No sé Claro Claro O sea No sé configurar nada Y streameé un montón de veces Pero es cuando te chupa un huevo Viste Es como que No lo aprendes O sea No te chupa un huevo Twitch Sino un huevo a prender esas cosas Entonces como que si ya fue Y cada vez que prendes Te da una mano a alguien ¿Cómo haces? No Cuando prendo no Porque prender lo sé No soy tan talado Pero tipo A la hora de No sé Arreglar algún problema Que sería entre comillas fácil No lo se arreglar Ahí estás en la B Vamos con otro todo ¿Hiciste un videojuego? Un jueguito Sí Hicimos un juego Fue al inicio de la pandemia Salió Salió justo cuando tenía que salir Porque obviamente Tiene su tiempo de creación Y estuvieron un año haciéndolo Y justo en el año Que era el lanzamiento Era la pandemia Que estaban todos al pedo Con el celular Entonces al juego Les fue increíble Increíble Sí, sí Millones de descargas Y eso es Te despertás un día Y tenés ganas Ahora te van a hacer un videojuego Es un palo que te gusta mucho Sí, sí, claro Siempre dije Me gustaría verme O sea, yo siempre me puse Como un personaje de juego En lo estético Todo era como algo Que vos decís Estoy para que me seleccionen Como personaje en un juego Entonces era como Que me gustaba verme Como skin Como jueguito Y siempre eso Lo comenté a todos A la gente de Warner Que es el sello Con el que estoy firmado A mi manager Ayer todo Entonces esto Realmente fue algo Que fue obra de ellos Porque si bien Yo se los transmití Muchas veces Por su cuenta Tomaron como Las riendas De la situación Y hablaron con una empresa Que hacía juegos Todo Y claro Y después me vinieron a mí Obviamente a preguntar La propuesta Y me dijeron Mirá Queremos hacer un juego Todo esto Con vos ¿Qué te parece? Obviamente yo dije que sí Y me dijeron Bueno, que aporte yo A qué iba a ser el juego Y cuál iba a ser el formato Entonces ahí yo Ahí sí te metiste Ok O sea, está ahí así Porque lo elegí yo Viste, medio Guitar Hero Porque a mí me re gustaba Jugar al Guitar Hero Con los skins Viste, era como Toda esa movida la elegí yo Porque si no era como Algo re feo Era antes La primer maqueta que me mostraron Viste, era como Un juego muy aburrido Entonces dije Bueno, por lo menos Vamos a hacerlo algo Una fórmula que sabemos Que funciona Porque Guitar Hero Tuvo un re éxito Entonces Ahí no arriesguemos tanto Claro, no arriesguemos tanto Y lo hicimos Y a la gente le re gustó Y era también una buena Una buena forma De poner mi música Viste, ahí De hecho El juego también Tiene un botón de Discord Para unirte al grupo de Discord Y el grupo ese Debe tener como 40 mil usuarios Viste O sea, una banda de gente Tipo Es como algo ajeno Incluso hay gente Que ni me conoce Capaz que Que lo juega Viste O sea, yo por los comentarios De ver lo que veía En el coso El flashero Fijate, Toro Si tenés por ahí Hay una foto De él abrazada A una muchacha A ver ¿Quién es la muchacha? Esa es una guacha Que me crucé una vuelta En un boliche Estaba re escabio Y dije Bueno ¿Qué onda? ¿Qué haces hoy? Vení Ah Mentir Tulio Acosta Pensé que estaba cerca No es gracioso el chiste Si no está cerca Quedé como que hablé mal A sus espaldas No, no Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Escuchó todo Chiste Chiste Joda ¿Cuánto tiempo lleva Este amorío? ¿Sabés? O te estoy exponiendo No, como Un año No puedo decir cómo Un año Un año Ya cumplimos un año Con la cara de ojete Un año Pero viste como son Las chivas Que te dicen ¿Cómo te voy a acordar? Mi fecha Que no sé qué Te da la oportunidad Para que quedes bien O mal Como quieras vos Como decía mi viejo Las guachas son tremendas Y yo papá ¿Por qué decís guachas? Si sos un economista Que nació en Recoleta Y me decía Callate Soy reggaetonero Me dijo Los reggaetoneros No dicen guachos La rompió tu viejo Y ahí me fajó nomás Pero no importa Y te cagaba bien a piña Típico de tu viejo Siempre te cagaba piña Y cagaba piña a todos Mi viejo Si, a mí me cagaba piña ¿A vos te cagó piña? ¿Recordás? Te fui a llamar Para jugar la pelota Y me metí un bife Te cagó trompadas Porque estabas borracho Siempre cuento en la oficina Que cagó piña a salirquila ¿Te acordás? Si Después nos fuimos a Caigua Con los pibes Si Nos recabaron a piña Le hundimos la caca Le hundimos la caca Estuvo bueno eso ¿Vos sabés qué? Fue tremendo eso ¿Y la pasó? Sí, la pasó Igual a él le gustó Eso fue loco No, buen tipo Humilde 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 Tú le agosta ¿Qué tiene que ver la humildad? Con que lo rompó en el culo Sí Pero habla de un tipo humilde Es un buen tipo No se mandó a la parte Porque che A mí el inquilino Se lo guardó para él Un tipazo Escuchame Vamos de vuelta Tú le agosta ¿Qué onda? ¿Qué onda con mi guacha? Escuchame ¿Vos sabés que yo Siempre hacía el mismo chiste ¿Vos sabés que Yo trabajo con ella? ¿Posta? Y siento que te tiene ganas Amigo ¿A mí? Sí No, para mí no tengo chance ¿Sabés que me dijo a mí? ¿Qué te dijo? Fue medio, lo dijo Medio metafóricamente Contame Estábamos al aire Fuimos a un PNT Y me dijo Me quiero regarchar al Itquila No Y yo agarré por esa indirecta Ya le tiré un mensaje Tiré un mensaje Le tiré un mensaje A ver Tiré un mensaje ¿Me pasa mi celu, verdad? Ah Pero claro, si le pedís Claro Se va a dar cuenta Si se lo pido a ella Pero malo Y yo soy un montón De cosas muy tiernas Tú ya sabías eso, ¿no? ¿En serio? Sí Porque ella viene Y la cuenta muy contenta Mirá vos Y yo llego a contar eso Toda esa imagen De pibe con pelo verde Se cae a la mierda Como por ejemplo Que viene y la trae Todo dormido Ustedes no saben Pero Itquila arranca Medio a las once y media Al mediodía Más o menos ¿Está lo digo la verdad? ¿Qué? A despertarte ¿A qué hora te despertás? No, me estás halagando ¿Te estoy halagando? ¿Con eso? Te arrancás tipo doce Y lo ves que viene un autito Manso el autito Todo eso que dijo Que ahorra la verga Se compró el auto más caro Que hay Después de un par de años Todo dormido Y va Luzu ahí Y yo por ahí estoy Que llego siempre muy en horario Me los cruzo A los chicos Y estás todo dormido Dice amor Que te vaya bien Y yo lo único que digo Es que baja un ratito Y que se sume una notita Un ratito Bueno Y los llego todos los días Viven juntos ¿Cómo viene eso? ¿Qué te suma En tu día a día Tú y Leacosta? Dame el clip No, no Obvio, obvio Bueno Hablando en serio O sea Lo que le decía a ella también Es que ahora que ya se viene un mes Acá con vos hijo de remil puta Que me la robaste Para hacer una temporada De radio de mierda Sí Me la llevé un mes Un mes Pero que como se viene acá ¿Sabías que no quiere vivir en mi casa? Porque dice que soy un viejo putañero Que se está quedando pelado Así me dijo Mirá vos ¿No es una falta de respeto? Lo que te está quedando pelado Boludo Me parece una falta de respeto Sí La otra dijo la verdad Digamos No, no Me parece una falta de respeto Una falta de respeto Escuchame ¿Qué ibas a decir? La otra Hablamos con ella Yo le decía tipo O sea Estamos hablando por Whatsapp Y le dije ¿Cómo se nota cuando no estás? Le digo ¿Viste? Porque Porque Literal No, en serio No, porque literal No Porque yo soy un desastre Para vivir ¿Viste? O sea Yo vivo solo Y soy un desastre O sea Lo que hace ella Me aporta una banda En mi vida cotidiana También para que Para que no sea un desastre ¿Entendés? Me enseña mucho Todos los días Muchas cosas No hace falta Tener detalle Pero Me enseña muchas cosas Que de verdad Me aportan para bien En mi vida O sea Para mi madurez También incluso O sea Yo puedo tener las cosas claras Muchas cosas Pero en otras Soy un pelotudo ¿Entendés? Como todos Entonces Está bueno Que ella A pesar de ¿Cuánto años tenés? ¿Vos? ¿Veinte? Veintiuno ¿Tienes? Veintiuno ¿Entendés? Yo tampoco soy también Creo que también Es repilla Y me enseña un montón de cosas Es repilla Escuchame ¿Qué pensás de Ahora vamos a ser de cuenta Que no está acá Porque si está acá Es que si Si no estaba acá Te juro que iba a ser más Más romántico Más romántica Vino acá Rompá la bola Se va a ir Mirá ¿Qué pensás de Ella está iniciando Yo parece Yo parece que no Pero yo Yo soy muy muy tímido Boludo O sea Yo siempre Camuflo Te tiró un palo ¿Qué dice? Te tiró un palo Qué lindo Se separan en vivo Ese clipcito Me va a armar un huevo Dice que Dijo que se fue Así decís cosas románticas Porque hasta ahora Solo fue el culo del culo Y las tetas Voy a repetirlo Lo que acaba de decir Val Lugueca Dijo Me voy de acá Porque hasta ahora Lo único romántico Fue la teta O sea Yo pasa que Soy muy tímido Parece que no Pero soy muy tímido Y lo camuflo con chistes Porque si no O sea Fijate que Te dije eso Y desvía la pregunta Porque si no Me da vergüenza Estaba ahí la hija de puta ¿Por qué no se va? Se fue Ahora sí Escuchame No es bueno El amor que siento por ella Se resaltaba Se ponía re profundo No quería preguntarte ¿Qué pensás Si se viene una Tulia Costa Le está poniendo mucho huevo Y habla mucho De lo que vos la ayudás Que está incursionando No Ya se Mete seis horas de estudio Todos los días Hace un año Sí Hice un campo acá Y siempre habla De lo que Vos le representás Como ejemplo De lo que la ayudás En todo Puntualmente Me habla de la parte rapeada Porque no sé si sabías Pero vos rapeás muy bien Chabón ¿Vos estás? Y sí Que cómo la ves vos a ella No, bueno Yo siempre lo digo Que yo soy muy Muy neutral O sea, como muy O sea, yo por más que vos seas mi amigo No voy a andar diciendo Tipo, no sé Vos sos el mejor en esto Vos sos el peor en esto O sea, voy a ser sincero siempre ¿Entendés? Y justo O sea, lo quiero aclarar Para que no parezca Que le estoy chupando las medias Porque es mi novia ¿Entendés? Pero realmente O sea, yo le tengo Toda la fe del mundo Y le pongo toda la ficha Porque tiene todo lo que hay que tener Para ser un artista Mundial ¿Entendés? O sea Pero te lo digo de verdad Toda No solo La disciplina que tiene En hacer todas las cosas Sino también el talento Nato que tiene ella De Yo nunca Nunca me pasó a mí Con ninguna persona Que yo le diga Está bien Yo le puedo dar un consejo Le puedo dar dos consejos Todo lo que vos quieras Pero yo a lo largo de mi vida Conocía mil millones de personas A las que empezaban a ser músicos Empezaban con algo Que yo ya había hecho Mucho tiempo antes capaz Y yo siempre fui de dar consejos Porque me gustó Y no por eso Esa persona Lo puso en práctica Hoy en día es alguien ¿Entendés? Entonces Por eso También depende De la persona que se lo des Entonces yo A mí nunca me había pasado Que yo le digo Una cosa a Tuli Y Tuli La pone en práctica Y lo hace mejor que yo ¿Entendés? O sea, literal Yo le digo Mira, para mí Tenés que probar a hacer esto Porque esto es así, así, así Dale, tenés razón Me dice Me escucha Vuelve al otro día Y me muestra el tema que hizo Y es literalmente Lo que yo le dije Por ejemplo Lo que tenía que hacer ¿Entendés? O sea No lo que tenía que hacer En cuanto a letra Nada Sino en cuanto a A correcciones ¿Entendés? O en cuanto a consejos Así como te lo estaba diciendo O sea Entiende todo Y analiza todo Muy profundo A un nivel muy Muy elevado de talento Boludo Porque literal Todo lo que ella está haciendo Hoy en día Si me comparo a mí Como cuando yo empecé No estaba ni cerca ¿Entendés? Y también algo más difícil Que era en ella Que cuando arrancaste vos Que a veces yo lo veo En la radio Que no es lo mismo Arrancar en algo Siendo alguien que está empezando Y o arrancar en alguien Siendo Tulia Costa De 300 mil me gusta En una foto Ya tiene un nombre Entonces manejar la humildad Y es más difícil Y por ahí me pasaba En la radio Que por ahí me sentí Almuerzo seguido Que no te lo quería contar A mí porque tenía miedo Que me pegués Por almorzar con ella Hijo de puta Sí, no te lo quería decir Es un hijo de puta No sabés lo mucho que almorzamos Salás, ciza Y por ahí es como Che Tulia Esto no Esto no Y ella lo recibe Cuando Es más difícil Recibir esas cosas Entonces hay consejos Que todos los consejos Las personas lo adaptan A su criterio Pero me sorprende La velocidad Con la que ella Hace las cosas Porque obviamente Ni siquiera es que Yo le di todos los consejos De la vida O sea Todos los temas que hace Son mérito de ella propio Porque ella también Viene del baile Y tiene mucha musicalidad Escucha música De todo tipo Música que yo no escucho Música que O sea Tiene su propia formación ¿Entendés? Es musical Entonces eso también Le aporta mucho Hace cosas que me parecen increíbles Además está bueno eso también Porque Ella siempre soñó con eso ¿Viste? No es que De hecho ni yo soñé Con hacer música ¿Entendés? O sea Yo cuando empecé a hacer música Fue claro O sea Siempre fui O sea Siempre amé la música Pero nunca me vi a mí Interpretando una canción Nunca me vi a mí Escribiendo una canción Nunca me vi cantando Nada O sea Siempre me gustó Como la movida Como te puede gustar a vos Y no por eso Vos vas a cantar El día de mañana ¿Entendés? Yo lo voy a hacer igual Pero ella boludo Tiene videos de Que tiene no sé Dos años Y está bailando Y cantando ¿Entendés? Que eso es una locura Boludo Pero de verdad Si vos ponés en la balanza Todas las cosas buenas Que tiene Yo no tengo ni una duda De que va a ser Va a ser muy muy grande De verdad Y el cliché de pregunta Pero que lo tengo que hacer Sé que no al principio Y hasta la vez la hago con ella De que no Ni se le ocurre Pero De que la gente En algún momento Va a esperar un tema A ustedes dos Claro Sí, obvio ¿No pensaste eso? Sí, más vale Más vale Sí, olvidate O sea Yo lo que no quiero hacer Nunca Y que yo le digo a ella Es que ella se tiene que Como es el público Hoy en día Que es muy forro Y más con la mujer También Viste Que es como Ah, y esta hace esto Por esto O esta tiene No sé Se pegó Por estar con este Esas cosas O sea Literal Es algo que no aporta ¿Entendés? Porque realmente Se tiene que notar Que ella tiene un talento Que así como yo lo sé Y lo supe identificar Y como todos los pibes Porque ella también es amiga Mucho de los pibes De la escena Que los pibes Cuando ella le muestra Sus temas Se quedan de cara ¿Entendés? Y dicen Fuá, guacho Está re elevado ¿Entendés? Como mucho más De lo que pensaban ¿Entendés? Entonces yo quiero Que ella demuestre Realmente su nivel Su talento Y que el día De que nosotros Podamos colaborar Sea tipo Como Mirá O sea Hasta que la gente Piense que Que ella me está Empujando a mí O sea Prefiero eso Mil veces ¿Entendés? Porque es como Yo sé que lo va a lograr Y que lo va a hacer ¿Entendés? Tengo toda la fe Del mundo en eso Tuli ¿Estás ahí? ¿Escuchaste todo eso? No ¿Estás ahí? ¿Estás llorando, no? No, qué hija de puta Me dijiste que te fuiste Vení, Tuli No, que no venga No, anda para allá No voy a poder hablar Si no se está acá Me mintió, boludo Yo sabía que estaba ahí La nana Y la vi llorando No Qué mentirosa Estás re contenta Me alegra mucho Se aprovechó de mi vergüenza Se aprovechó tu vergüenza Tenemos La foto Que me gusta De ellos jóvenes Con Don Visa ¿Qué onda esta amistad? Primero que flasheó Verlo a él Casi sin lentes Está con lentes De muy cubitos ¿Qué onda? Es tu amigo Y es un furor A nivel mundial Digo, hoy se sienta en la mesa Decime si me equivoco Y capaz la gente va a gaitar Hoy el Visa Se sienta en la mesa Con Justin Bieber ¿No me acuerdo? Sí, sí, sí Se sienta en esa mesa Digo, gusta a quien le guste No, no, olvidáte Olvidáte Están Creo que está top 50 Del mundo ahora De inocentes mensuales O sea, es una locura Están representando el país A un nivel muy elevado Digo, dos veces Número uno ¿A vos te sorprende algo? ¿Cuándo te diste cuenta Que él pidió una bestia? No, yo siempre Siempre supe que él era Era muy inteligente En todo lo que conlleva La música en sí ¿Viste? Más que la música La industria de la música ¿Viste? Porque como te digo Que es algo que yo digo También en todas las entrevistas Y todo eso O sea, la música No es solamente Ser bueno haciendo música Y listo Tenés que tener claro Todo lo demás Que lo rodea ¿Viste? O sea, tenés que saber Cómo vender tu música Tenés que saber Cómo promocionar tu música Tenés que saber Cómo llegarle a la gente O sea, es más que solamente Ser bueno haciendo música Y cantar bien Porque hay mil cantantes Que cantan mejor que yo Mil productores Que producen mejor que Elvisa O sea, y así Hay millones por todo el mundo ¿Entendés? Pero hay pocos Que entienden realmente Cómo se maneja La vuelta de la movida Y él siempre lo tuvo muy claro ¿Entendés? Entonces, desde el principio Obviamente me sorprende El fenómeno Porque fue algo Excesivamente mundial ¿Entendés? Lo de Elvisa O sea, fue muy grande Se hizo un monstruo Muy, muy zarpado Que obviamente Lo principal que siento De orgullo Porque nos criamos No nos criamos juntos Pero sí En la escena Nos criamos juntos Porque o sea Él todavía no hacía música Hacía video de YouTube Del freestyle Y ya hacía freestyle O sea, los dos todavía No habíamos dado El primer paso En la música Nada Y estábamos todo el tiempo Ahí ¿Entendés? De acá para allá ¿Y tenés un vínculo De che, pasa esto Y felicitarlo? ¿Pega número uno? ¿Todo? ¿O ya te quedan? Sí, sí O sea, quizá hoy en día Perdimos un poco más el contacto Que como lo teníamos antes Que estábamos mucho más seguidos Juntos compartiendo cosas Que obviamente también Por los tiempos de cada uno ¿No? Por mis tiempos Por lo de él Justo ayer lo vi Lo saludé Lo abracé Estuvimos hablando un rato Porque no lo vi hace mucho Pero no, obvio O sea, pasa que también Ya llega un punto Cuando una persona Se hace tan mundial Así como lo hizo Paulo En su momento ¿Viste? Que por más que sean tus amigos Vos no le estás Festejando En los números uno Todo el tiempo Hablando de eso Todo el tiempo Porque No, y además No solo porque es tu amigo Sino que también Que esas personas ¿Viste? También La cabeza, boludo Todo el tiempo Le están diciendo Soy el mejor Sos el número uno Sos esto Sos esto ¿Viste? Ya se empiezan a confundir De quién se lo dice Por chupapija Y quién se lo dice Realmente de corazón Entonces hay veces Que yo Me siento Capaz que medio zapado Hasta con ellos Que son mis amigos Imagínate Pero Por el hecho De decir Tipo No quiero que Que sienta eso ¿Entendés? Entonces como que Está todo piola Obviamente Lo felicito Cuando hay que felicitarlo Pero yo trato De hablar de otras cosas ¿Entendés? Así Así con todos siempre Porque si no En la industria de la música Justo tiene eso ¿Viste? Que capaz que Uno viene y te felicita Y te tira la buena Porque pegaste un tema Y capaz que El otro se confunde Que le estás pidiendo No sé Haga un fit ¿Entendés? Sí, sí, sí Entonces hay que ser Muy cuidadosos Con esas cosas Y hay que mantenerse Siempre como uno fue ¿Viste? Yo siempre fui piola con él Él siempre fue piola conmigo Y nos queremos una banda Así que está todo piola Me impresiona Como fuera de juego Conciéndote más Ahora Y esto si va a sonar Chubamedia Pero yo no soy parte De la escena Así que me chupo un huevo Como lo racional Que sos vos Digo Hicimos un poco Un repaso Quedan dos secciones breves Y ya cortamos Ya los chicos Deben querer morfar Pero me contaba Hoy a la tarde Más en intimidad Que no tengo por qué contarlo Pero de que Digo Vení de un ambiente Que fue piola Con unos amigos Que querías un montón Pero que fue complicado Que supiste lo hagamos al principio Salir de no meterte En entornos complicados Que fueran las drogas Darle una mano a tus viejos Todo Y esa misma persona En 5 años 6, 7 10 si querés Pero no lees menos Porque tenés 22 años Pasa de eso A que lo vi yo Y estuve ahí A reventar un Movistar Arena Como hiciste hace poco Que entran Que entran 14 mil personas ahí ¿Me equivoco? No 12 mil 13 mil 12 mil 13 mil personas Explotado No había un lugar Lo hiciste increíble La apuesta Atravesaste todo Y no se te va la cabeza Ni un poco Y te lo digo de verdad No lo puedo creer Me llama ¿En qué sentido? De que no Podría ser medio forro Y no sos ni por asomo Y como nunca En ese caminito tuyo Nunca se te fue la cabeza De decir Bueno, ahora sí ¿Sabés qué? Ahora que estoy pegado Voy a ser boludez O me voy a drogar O voy a gastar maguita O voy a tener la cabeza Y sos un Probablemente Yo no te conozco hace mucho Pero para la gente Que te conoce mucho Ese mismo pide De González Catán ¿A qué te aferrás? ¿Vas a terapia? No ¿Cómo ¿Cómo estás tan tranquilo? No sé Yo creo que sí Yo creo que siempre tuve Muchas cosas muy claras Viste Que quizás No sé La verdad no sé Por qué fue Pero obviamente Tiene que ver Con la crianza Tiene que ver Con la junta Con decisiones Que uno toma Pero desde muy chico Que siempre sentí eso Viste Como tener cosas Quizás más claras En el sentido de Volver eso Como por ejemplo Justo esto me acuerdo Que te voy a contar Porque en una charla Hace como una semana También hablamos de eso Yo tenía No sé Un amigo en el barrio Que era como mi mejor amigo Que era literal Mi mejor amigo Pero el chabón Era lo más mala influencia Que existe ¿Entendés? Era muy mala influencia Y yo siento que ese chabón Me curtió full A decir que no ¿Entendés? Entonces obviamente Mis viejos me curtieron full Porque mis viejos Siempre estuvieron con esto De bueno no te drogues Todo lo que te dicen Tus viejos Obvio pero no te drogues No sé cuánto En mi barrio No la veía Vos me contabas hoy Que realmente Estuviste muy cerca Cosas que Podían haber quedado pegados No obvio obvio Pero además Como te digo Viste así como de muy chico De muy chico Desde que tengo memoria En mi barrio Éramos 30 pibitos Jugando a la pelota También aparte de jugar a la pelota Surgían otras cosas ¿Entendés? Y había otras secuencias también Entonces como te digo Yo tenía a mi mejor amigo Quizás en ese momento Que yo lo requería todo Y el chabón como te digo Era muy Con muy mala influencia En el sentido de que Teníamos no sé 10 años capaz Y yo mi mamá Si me daba 2 pesos Para la escuela Yo guardaba esos 2 pesos Y me compraba un alfajor Me compraba un caramelo Me compraba una boluda así Y el chabón guardaba esa plata Que le daban los viejos Y se compraba una petaca Y se compraba cigarrillo ¿Entendés? Y teníamos A 10 años que lo cubro Claro Él tenía por él no sé Un año más que yo Dos Pero se compraba eso Y cada vez que lo hacía Él venía Con todo el grupo del barrio Capaz que éramos 10 Y decía Eh ¿Quién quiere tomar La petaca? ¿Quién quiere fumar? Me acuerdo que lo hizo Con los cigarros Que dijo ¿Quién quiere fumar guacho? Eh dale Porque el que no fuma es rejil No sé qué Y todos estaban ahí Y decían No, no Me haces enterar a mi vieja No sé qué Todos los pibitos ahí Y otro Como que se empezó Ahí a correr la bola Dale no seas gil Y yo lo hago Vos la hacés dale Yo lo hacés pum pum Éramos no sé 10 pibitos ahí Y 9 empezaron a fumar A los 10 años No sé O sea éramos muy chicos O sea Y estaban o no ahí Y a mí me decían Eh entre los 9 A mí me decían todo tipo Eh ¿Qué onda? Soy rejil Que no fumás No sé qué Yo le digo No amigo Sí ¿Cuál fue? Soy rejil Le decía yo Entendé Claro Como que siempre tuviste Esa personalidad O sea Y nunca fui de O sea siempre fui así Así como soy ahora ¿Viste? Como decir Sí dale soy rejil Olvidate O sea yo le daba la razón Le decía Prefiero que me digan ustedes Que soy gil A que ser un boludo Porque para mí eran giles ellos Que estaban fumando Siendo re guachín De esos 10 que estaban ahí 6 o 8 Fuman desde ese día Capaz boludo Desde muy chicos De ese chiste boludo Desde ese chiste Y fuman Y hoy en día Están fumando cigarro A lo loco boludo Y imaginate fumar cigarro De esa edad Hasta bien día Y vos siendo artista Te haces mierda Entonces imaginate Si yo hubiese agarrado Capaz ahí el cigarro O sea son ejemplos boludo Que te doy Pero que me guardan En la memoria El hecho de decir Desde siempre Yo tuve eso muy en claro ¿Viste? Siento que siempre Tuve muy claro Un concepto De lo que está bien Y lo que está mal ¿Viste? No sé cómo Sé cómo Que por la crianza Como te digo Todo eso Pero qué sé yo Es como algo Algo más allá de eso Porque tengo muchos amigos Que los padres Son altas personas Y son No sé Los dos siempre Fueron alto ejemplo Para el pibe Al menos visto yo De lado afuera Y los pibes Igual salieron Por otro camino igual ¿Viste? Y por las influencias Obvio Yendo para el lado Como bueno De esa diferencia ¿Te pasa? Estás en el camarín En el Movistar Arena Sabiendo que Te lo digo Porque lo digo De la admiración Y creo que fue después El tuyo Fui a varios Fue el de Niki también Que yo dije Yo hago mucho más chicos Dije Qué lindo sería Qué hermoso sería Poder hacer Lo máximo que yo llegué a hacer Fue un gran Rex Y fue un lujo Fue una locura Sí, una locura Una locura Dijo Qué hermoso Poder hacer algo así de grande Estás en el camarín ¿Estás en el camarín Y te acordás No sé Yo por estudiarte Sé de las anécdotas De que vos Te ibas a comprar un auto Un gol Y te vas dando Esa guita A tus viejos Porque estaban complicados Te vienen a vos A Mauro Esos recuerdos Decir Loco Mirá Dónde estábamos Y digo El tren este que está ahora Y mirá Dónde estoy ahora ¿Te lo acordás Eso seguido? Sí, sí Obvio, obvio Yo siempre me lo acuerdo Y también creo que Eso también me mantiene Full a tierra ¿Viste? Como el hecho de De decir Nada O sea Como salimos De no tener nada Y hoy en día Logramos cosas Por nuestra propia cuenta También ¿Viste? Porque literal Yo cuando empecé A rapear y a salir Yo empecé solo ¿Viste? No había nadie Que me banque No había ningún amigo O sea Había uno que otro amigo Que me segundoaban Capaz una competencia Si yo les decía Pero estaban muy ajeno a eso ¿Viste? No había nadie Que realmente esté Codo a codo conmigo Y que me haya incentivado Me incentivé yo mismo Me incentivé yo mismo Al decir Tipo Si quiero hacer algo Me tengo que mover para hacerlo Si quiero hacer algo Tengo que investigar por mi cuenta O sea Siempre fui muy independiente Al sentido de decir Como que No voy a dejar Que nadie me enseñe No por cerrado Porque obviamente No, no De repente No tenías esa influencia cerca No tenías esos profesores O sea Me hubiese encantado Claro Me hubiese encantado Ojalá yo Yo hubiese podido tener gente Que no hubiese dado consejo Me hubiese dado consejo Cuando yo empezaba ¿Entendés? Pero tampoco Por el hecho de que De que cuando nosotros empezamos También a hacer música No había nadie Ante nosotros En la movida urbana ¿Entendés? Obviamente había artistas De otro género De rock De cumbia Lo que vos quieras Pero yo quiero que sepas Que ya lo sabés Pero digo Haciendo entender a la gente Lo que hoy logra Vos Elvisa Duki En números Y lo decir en números Porque algunos se van a enojar De otro lado No lo logró Eso de estéreo Yo estuve en España Ahora 20 días Y era Entraba a un local de ropa Y sonaba un tema tuyo Me subí a un taxi Y sonaba un tema del Duki Iba a un festival Y estaba tocando Bizarra para 50.000 personas Y eso no pasó nunca En la historia De la música argentina Guste a quien le guste No pasó nunca Nunca jamás sucedió En nuestra historia Lo que hoy está pasando con ustedes Y para ustedes Debe ser re flashero eso Lo están marcando una era No sé si lo charlan Si cuando se juntan Que se que son todos amigos Entienden lo grande De lo que está pasando Si obvio Lo más flashero de eso Es que realmente Todos salimos del mismo lado Y todos nos conocemos Desde antes De eso para mí Lo más loco Como que todos nos conocemos Desde antes de todo La vivimos juntos Claro Cuando yo iba A esos eventos Que te digo Que iba por dos pesos A las provincias Íbamos en un mismo micro De Alical Que son mi main sponsor Nada Acá tengo un sobrecito Vos No sueles que abrierte mucho Pero Capaz que tú larda a veces Si A ver ¿Cómo se toma esto? El sobrecito Te explico como es Eso hizo Momo Y Coscu Y me lo hicieron sacar Porque se tiraron El polvito directo En la boca Esto es verdad Y empezó a salirles Espuma tipo perros Con rabia Si Esta saca espuma Te lo juro por Dios Durante 20 minutos Y no sé cómo Quiero agradecerle A mis amigos Alical Sigue en el programa Increíblemente Sigue en el programa Es un polvito de arriba Que es el antiácido Y la pastilla Es un analgésico Para la cabeza Vemos el comercial Y ahora vamos Con esta sección Yo no sé Mañana Yo no sé Si estaremos Juntos Si está todo el mundo Si Lleguemos a amarnos O adiarnos Yo no sé ¿Dónde? Yo no sé Mariana ¿Quién va a estar Aquí? Alical Doble acción Doble alivio Le agradecemos A los amigos de Alical Y vamos con 11 preguntas chotas 11 preguntas chotas Esto es así Si no querés Vos que no sabés tomar Tomás un traguito Ok Mínimo Primera Última vez que te pajeaste Si no quiero qué Responder Tomás un poquito de cosa Muy bien Está horrible No puedo decir eso Si podés Podés recontra decirlo No tiene nada que ver Está re feo amigo ¿Qué le pusieron? No está horrible Porque estás en 3 horas Por la coca está divina La parte de la coca está divina Claro La coca está increíble Lo que pasa es que el otro está Salvo que vengan Y ahí está todo bueno Salvo que bajen la hita Y ahí está todo espectacular El hit va a decir que está todo buenísimo Bueno Me salté la segunda La tercera La siguiente era con qué Pero anulaste con la primera La tercera es La última vez que tuviste sexo Hoy Ah mirá Me fui yo Yo dije ¿Qué hicieron en el interín los muchachos? Sí Olvidate boludo Hay que aprovechar cada momento Cada momento Ah o sea Yo estaba medio pesado Que me quedé Era ¿Viste que? ¿Viste que? Yo te empecé a decir amigo Que me parece que te vinieron a buscar tu papá Yo vi que me empezaban a echar un poco Que vos me dijiste amigo Porque estábamos en Pinamar Y mi papá estaba en Buenos Aires Yo te dije Tranca amigo Me llamó recién Está en la puerta Y te fuiste preocupado Sí Por eso era boludo Un momento se iba a jugar el padel Vi que el padel se anuló Y empezaron a andar Dejaron de retenerme Ahí está Ahí está Perfecto La siguiente pregunta es ¿Con quién? Ya lo sabemos Con tu mamá Con mi mamá Con mi mamá Con mi mamá Con mi mamá Con tu papá Porque me quería venir a cagar Sí boludo Qué capo Qué bien Se copó también No era una copada Yo te decía hace un rato Que ella me aportó un montón Era eso Te filma Cuando estás con mi vieja Muy bien Perfecto Cuarta Vamos con La siguiente es La situación asquerosa en la intimidad No sé si te vas a animar a contar algo Situación asquerosa en la intimidad ¿Vos estás con alguna Tú? ¿Lo regalás vos? No No me animo Perfecto No te hace falta que tomes La siguiente es una situación penosa en la intimidad También podés no contarla De hecho te enteraste una Podés contar una mía Te enteraste una mía No 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 ¿Qué? Del estilo de lo que yo te conté esta mañana Jamás Nunca te ha pasado Ok No Sí Obvio Más vale Yo le conté Era obvio que lo iba a terminar contando Los chicos me prestaron un cuarto de él Le agradecemos a la gente de Warner Bueno Vino una chica a mi casa Y A mi casa no Claro El cuarto me prestaron los chicos Estaba lejos de ser mi casa Gracias a la gente de Warner Y no Se me trabó la cabeza Si no 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 despertó Es mi obvio Si no lo puede creer Mel No No resucitó la marmota No resucitó la marmota No se levantó Tu tacamón No No se levantó Es como te zafé la pregunta Y cuando te hago yo ¿Viste? Soy un buen tipo Yo soy un tipo muy reservado Sí Pero está muy bien Yo respiro Todas las alitas que vienen Ninguno cuenta nada Tranquilo Estás bien Las siguientes Son preguntas chotas Acordate Son preguntas de mierda ¿Alguna vez te cagaron plata? ¿Me cagaron plata? Sí O sea Mil veces Pero Pero en el sentido de De plata de verdad Tipo como mucha plata No Que yo sepa No O sea Le hicieron bien Si me cagaron Le hicieron muy bien Yo vi que Mel Me sorprendió Mel Que yo un A5 hoy No ¿Sabés lo que me pasó una vez? Por ejemplo Que una vez Una persona que trabajaba conmigo O sea Cuando yo era Recién estaba empezando Yo estaba ahorrando Para comprarme un auto Y digo Bueno Me quiero comprar un auto No sé Yo no ganaba mucha plata Pero ahorraba para comprármelo Y viene un chabón Y me dice ¿Qué onda Fransó? Tu amigo Fransó Claro Viene un chabón Y me dice O sea Que no era un chabón Era una persona Un conocido amigo mío De confianza Ahora me dice Yo tengo un auto para venderte No sé qué Uh De una ¿Qué auto? Un Fiat 147 Me dice Re vale Digo Tipo Mi viejo tenía ese Tipo Está flama Dale ¿A cuánto? 12.000 pesos En esa época 12.000 pesos Ese auto No sé Capaz que en esa época Estaba a 25 No sé O 30 No sé No sé si me equivoco Pero 12.000 O sea Era como que estaba Menos de la mitad De lo que estaba el auto ¿Viste? Yo dije Olvidate Un ofertón Era re obvio Y le digo Sí, sí Obvio No sé qué Y agarra y viene Y me dice Dale, dale El miércoles te lo traigo Listo Cae con el auto Flama El auto andaba perfecto Blanquito Ahí fachero En óptimas condiciones Solo que Miro así la patente 58 números Tenía más o menos Una patente así To oxidada Yo no tenía nada Nunca había tenido auto Nada Yo dije Bueno, está todo peor Lo dejé ahí Todavía no lo usé Porque no tenía registro Nada Pero como que dije Lo voy a dejar ahí Y después no me acuerdo Quién viene Y me dice Che, ¿de quién es ese auto Que está ahí? No sé qué Y yo digo No, mío Lo compré Me dice Amigo A vos te llegan a agarrar Con esto en la calle Y te meten preso No sé cuánto año Me dice Tipo, tenés que hacer La transferencia Los papeles Esa patente Del año del pedo Tipo, no existe Esa patente Y yo agarro Y lo llamo al chabón Le digo ¿Qué onda para hacer La transferencia? Le digo Ay, no sé La transferencia No se puede hacer Porque el dueño Era de la pampa Y murió Me dice Algo así Yo agarro Y digo Ah, bueno Tranca No pasa nada Le digo Total No lo quería usar Lo compré Para tenerlo ahí Y yo como que No tenía nada de información No sabía Entonces le hablo A mi manager Y le digo Che, amigo ¿Qué onda con esto? Mi siguiente lo vendió Tal persona Tranca Lo llama por teléfono Lo asesinó Lo mató A las par de horas Viene y me dice Amigo, tomá Pum Me da la mitad La plata Que yo le había dado Y después me dijo Te voy a devolver Lo otro No sé qué Y me llevo el auto No sé qué Y se llevó el auto Y después me enteré Que lo tiró En un escampado El auto Tipo ¿En serio? Sí, returbia La secuencia Tipo Lo tiró por ahí Y después vino Con un iPhone Mi primer iPhone Un iPhone 7 Plus Yo tenía un Motorola En ese momento Y vino y me dijo Tomá esto Un par de Pau Un helito Che, to Lo que iPhone Bien el manager Bien Sí, sí Aprende Huito Resolí algún kilomito así Aprende Huito Me la hacés esa Si compras un auto mal Ni en pedo Arreglarte Por pelotudo Muy bien Bueno Vamos con la última sección Vamos a hacer dos horas clavados Que era mi idea Me gusta Ahora vamos al corazón Y cerramos con el corazón Con gente Con cosas que creo que te van a importar Vamos a ¿Qué hubiese sido? ¿Lo tenés? ¿Qué hubiese sido? Yo te digo Cosas que han pasado en tu vida O me decís que hubiera pasado Si no hubiera pasado Es un ejercicio contrafáctico En realidad es una excusa Para que hables de eso ¿Qué hubiese sido de ti Sin el campito Matadero Freestyle Y los skateparks De tu barrio? En mi barrio no había skateparks Era el de Matadero El más cercano Que ahí era Matadero Freestyle Exacto, sí Y si no fuera por esas competencias Yo seguiría rapeando igual Porque yo antes de ir a esas competencias Ya rapeaba Pero me hubiese costado capaz Un poco más Hacerme conocido Ponele Pero estaba el quinto escalón Así que capaz que iba al quinto Y me hacía conocido ahí Eso te chupan un huevo No, no No, no me chupan un huevo O sea, de hecho De hecho yo tenía alto En esa época Cuando yo me hice conocido Me hice conocido por la batalla Del campito Free Y como que me inflaba el pecho A mí mismo El hecho de decir Soy el único De toda la camada de ahora Que se hizo conocido Sin el quinto escalón O sea, porque Me había hecho conocido Por ese evento Obviamente Después del quinto escalón Me potenció Fútbol Mucho más Todo Pero tipo Yo empecé a clasificar En el quinto escalón Porque vieron que La rompí en esa batalla Del campito Entonces después Me empezaron a poner ahí Como cabeza de serie Viste en la clasificatoria Y ahí empecé a clasificar En todos Y como que Nada Aparecer más Pero Perfecto Saliste de alguna manera De ahí ¿Qué hubiera sido de ti Si tu hermano No te hubiera hecho Escuchar Eminem? Y quiero decir algo Con Eminem Mi hermano no me hizo Escuchar Eminem ¿No? Acá dice Hoy Eminem es uno De sus referentes Y lo conocieron Desde que fue a la casa De un amigo El hermano de un amigo Sí, el hermano de un amigo Lo leí más de yo Lo leí más de yo Natalia, mi productora Perdón ¿Ves qué tengo que decir? Mirá, dice acá Y lo vio al hermano Mayor de su amigo Vestido con ropa ancha Se le quedaron mirando Y le dice Que vayan con el cuarto A escuchar a Eminem ¿Así fue? Sí, sí, sí Viste que Eminem Llama Marshall Mathers Y tu apellido también Es tu nombre Mauro Monzón Mauro Monzón también Soy Eminem Sos Eminem, boludo Soy blanquito Y rapeaz, boludo Tenés ojos claros Y tengo pelo verde Son nuestro Eminem Muy bien No, yo creo que Lo hubiese conocido Por algún otro Método A Eminem Guadrabo Capaz que hubiese tenido Otro gran referente En vez de Eminem Que no creo Pero nada O sea, fue como A muy temprana edad Y hubiese tardado Mucho tiempo más Que influye Porque es más tiempo Y más años De formación musical Indirecta Sin saber que iba a ser música Perfecto ¿Te estás enojado Con Machine Gun Kelly? Nada, nada Ni pedo ¿Pero te sentís Que le ganan ese beef De ellos dos? No, no A Eminem Lo manda a la casa Sí, sí Fue increíble Como usó ese trampolín El chabón Vos tenés cosas De Machine Gun Kelly Lo dio en serio también Sí, sí De la diversidad de géneros ¿No? Esta cuestión Claro, claro Sí Y capaz más ahora O sea Cuando empezó a salir Machine Gun Kelly Era rapero Y tenía un estilo Completamente distinto Al de ahora O sea Lo que quiero aclarar Es que yo Es que yo Cuando empecé Con los colores El rosa Y todo eso Machine Gun Kelly Todavía no No lo hacía No lo hacía Obviamente No estoy diciendo Que me copió Ni en pedo Ni en juna Pero no lo hice por él Ok Claro A mí me escribió Me escribió Machine Gun Kelly Y me dijo Che, Megan Quiero hablar con vos Sí Ah, te vas reganá Dos mensajes Primero Mi novia Te quedé hecho por la pija Es Megan Fox Le dije que no Estoy con mil cosas Sí, le dije Estoy preproduciendo Y después me dijo Yo me hice lo del pelo Por lit Sí, a mí me lo dijo también ¿Qué sería de ti Sin el puesto En la plaza José? ¿Lo estoy conociendo bien? Sí, la José La José No, o sea Tampoco es que Que me ayudó tanto Era un Vendía ropa Todos los sábados O sea, si tenía que vivir De eso Me quedaba de hambre Pero estaba piola Porque iba Andaba en skate Y de paso Me servía para mantener El skate ¿Viste? Porque el skate Era algo caro Que capaz que yo tenía Algo medio hecho mierda No sé Tenía tres remeras rotas Y las cambiaba Por una tabla hecha mierda Pero la tabla hecha mierda Es mejor que una tabla Partida a la mitad Entonces usaba Esa tabla hecha mierda Para andar Y era como Cuestión de seguir Consiguiéndome Como podía las cosas Para seguir andando en skate Te voy a decir Lo que pasó en nuestra entrevista hoy Nosotros acá ponemos Todas las cosas Que tenemos Como que sentimos Que se tienen que hablar Y si no se hablaron Las ponemos al final Para que se hablen Y era la plaza Lo habíamos solado La ropa El auto que te ibas a comprar vos Que se lo terminás dando A tu papá Para que se lo compren Hablamos Sin apagar el celular Hablamos de tu manager Hablamos que te ayudó Pero quiero igual Te lo voy a nombrar Algunas cosas Porque quiero que hables Que cierres con esto Acá dice Para que nombres Que hubiese sido de ti Sin Juan Manuel Sin tu manager Y no Ahí si cambia la cuestión Yo creo que es parte Gran parte De mi crecimiento Porque él me conoció Cuando Yo ya lo había dicho Varias veces Que yo tenía 200.000 seguidores Y que yo estaba Re anti Conocer a nadie Y más los managers Viste Vos dices manager Y eres un garca Entendés O sea Solo la palabra manager Ya es garca Entendés Entonces como que Yo no me quería acercar A nadie Y el chabón me insistía Para tener una reunión Y le dije Bueno si quieres una reunión Venite pero venite a mi barrio Le dije Lo hice caerse a mi casa En González Catán Me acuerdo que el chabón cayó Creo que No sé si con un BMW No sé qué Que en mi barrio No hay chance De que pase un BMW Tipo Y yo Hasta yo me sentía zarpado Viste el corte bus Está esto en la puerta Van a pensar que somos transa Entonces Cayó el chabón ahí Y nada Tuvimos una reunión Y súper piola De ahí empecé Obviamente yo tomaba todo con pinza Pero los años Fueron ¿Cómo se dice? Reforzando una amistad Y una confianza A un nivel que Nunca tuvimos un problema Y creo también Que vamos a estar lejos De tener un problema O sea es Mi amigo Es difícil encontrar una persona así No es fácil Mi socio Maestro Porque me enseñó realmente Todo lo que sé En cuanto a Cómo administrar la plata Y en cuanto a todo eso Me lo enseñó él Porque él es justo De esa persona Que hablábamos nosotros Que hizo mucha plata Y a los dos años Se fundió Y estaba manejando un remis ¿Entendés? Y después volvió a hacer plata Pero era como esa persona Que me crió Como en base a Que no haga lo que él hizo ¿Entendés? Entonces Me enseñó un montón Y fue de hecho De toda la escena De todos los managers Yo soy el único Que no lo cambié La mayoría Nadie está con el manager Que empezó Porque eran todos garcas Es que te lo dije recién No es tan normal Aunque no sea garca Por ahí tenés una pelea Por maneras de ver tu carrera Por vivir Por no hallarte No encontrarte Claro Eso es cuestión Es que encontraste Una persona muy piola Como ahora yo Me pasó con el Hugo Ahora ¿Y qué sería de ti Últimas dos? ¿Sin el apoyo de tus viejos? No y bueno Nada también Por el hecho de que mi viejo Tengo un tico Con agarrar pasto Viste Agarrar la foma Pero estuvo A mí me generó Un relax Me gustó Te vi como conectado Con la tierra Soy la Pachamama Claro Exacto Me tenía el pelo de verde Y estaba manchando El pasto de todas las horas No, nada Me formaron como persona ¿Qué te puedo decir? Ya te dije todo Todo antes Estoy de acuerdo Y siendo de la casa Que no hablamos mucho De los amigos Con los que viviste No y bueno Yo creo que los de la casa Fueron una etapa Súper necesaria Y súper Súper grande A nivel crecimiento Para todos Fue una retroalimentación De todos O sea Todos Todos estábamos ahí Constantemente Tipo si alguno Estaba medio desmotivado Lo veía al otro Que se hacía alto tema Y decía Uy yo no Si aquel está metiendo Todos los días en el estudio Yo porque Estoy acá como un boludo Pum voy Le meto Voy hago esto Era una competencia Era una sana competencia A nivel de decir Si están todos mis amigos Progresando Y yo me estoy quedando atrás Y un boludo No puedo hacer esto Entonces todos nos empujamos Para seguir más arriba Y bueno Además de mil anécdotas Mil vivencias Que hemos tenido ahí adentro Que quedan Para la historia O sea Esa casa Fue algo muy importante Para la unión De la escena En si argentina O sea Era el point En donde O sea A mi se me ha ocurrido Lo de mudarnos A una casa Por el hecho De que Fui yo el de la idea Pero por el hecho De que a mi siempre Me gustó ranchar Y todas esas cosas Y poner la casa De point Entendés O sea Por ejemplo No sé El Kea y el Duki Grabaron el video De Guacha Y terminó el video Y dijimos Bueno que hacemos ahora Vamos todos para mi casa Pum Caímos toda mi casa Este hacía un videoclip Listo Que hacemos ahora Toda mi casa Y todos caíamos Ahí a mi casa Siempre a ranchar Que se terminó formando Siempre éramos No sé Veinte Y de los veinte Quince éramos artistas Entendés Y estábamos ahí En una Que capaz que ni tirábamos historia Capaz que nada Pero estábamos jugando A la play Empata Con el Duco Y María Por un lado Y estaba el FMK Y el Thiago La Emi El Rusher Parecían todas las caras De la escena Que vos lo ves En otro país No existe Una unión tan genuina Y en otros rubros No lo ves tampoco En este país No ves a todos los gobernantes De stand up A todos los cantantes Sí, sí, sí Por eso Por eso O sea una locura Lo que se formó ahí Y siento que fue súper necesario Para todo Viste Para aprendizaje de todos O sea Yo aprendí mucho de los pibes Los pibes También Fue como una súper retroalimentación Y me va a poner medio cursi Pero no me sorprende Que los hayas O estimulado a juntarlos vos Porque hablaste Que arrancaste tu vida Con Si bien los querés mucho Con mucha mala influencia Y de repente A los 18, 20 Te encontrás con muy buena influencia De estas ganas tuyas De arrodearte De gente que a vos Te tire para adelante Habrás de tener que decir Muchos no De golpe tuviste que decir Un montón de sis Sí, sí, sí Sí, a hacer música Sí, a juntarse Sí, a ser como ellos Sí, sí Me parece muy piola Me parece muy piola Bueno Llegamos al final Y tenemos dos regalos Para hacerte Uno está acá Y el otro Está yendo hacia tu casa Porque la nota Se cerró hace muy poco ¿Un auto? Sí Realmente le queremos agradecer Un 147 robado de La Pampa Doño muerto Exacto Doño muerto Está ahí A agradecerle a la gente De Audi Por la Q5 Que está estacionada Ahora allá en tu casa Allá en Belgrano ¿Dónde estás Hugo? Y vení Que estás ahí Escondido entre los bosques Y no, no Vamos a empezar Con el que tengo acá Está el Hugo Escondido Este es el más sencillito El próximo está bueno De verdad Que en realidad Tiene que ver con el graffiti Y para que grafite Son unos marcadores Está ahí también Es una bolsa verde Una bolsa verde Porque tenés Sí, obvio Uy, hay cosas adentro Yo ya con la bolsa Estaba comiendo Para que camines con la bolsa Ya la bolsa le queda bien Una foto Uy, unos markers Papá, no Olvidate Encima yo de esto Siempre es la típica cosa Que si me quiero comprar Y colgás Y nunca te lo comprás Y que no hay nada mejor Que te lo regalen Porque si no No te lo ibas a comprar Me alegro Porque son para De afir Tienen pintura adentro No es que les compré Unos marcadores No, no, no No son crayones Boludo Y nosotros siempre jodemos Que el regalo Es de bajo presupuesto Porque el programa Cuando empezamos No tenía presupuesto Y ahora lo tiene Pero me gusta Quedarme la guita a mí Entonces lo seguimos Haciendo de bajo presupuesto Pero en esta ocasión Rompimos con esa regla Lo voy a decir Porque yo siempre digo Que soy buen tipo Para ser generoso Pero no tan buen tipo Como a no contarlo Tipo, el otro día Le regaló una zapatilla A ese alugo Pero le pedí Que le cuente a todo el mundo Que le voy a regalar Una zapatilla a ese alugo Y el Hugo me lo contaba Le digo, Hugo Contalo un poquito Claro Exactamente O no, Hugo ¿Es verdad lo que digo? Todo es cierto Exacto, exacto Las dos cosas Al aire en Red Track No lo dijo Todavía estoy esperando Cuando lo dice La otra es llevarme las zapatillas Voy a tener que acudir A mafia No, y Jesús Estás llegando a tu casa esto Que fue el regalo De Eso Tengo entendido Que sos fanático De la máscara de gas ¿Puede ser? Uh, sí ¿Eso me regalaste? Sí, está llegando a tu casa Lo compramos por Mercado Libre ¿La ametralladora? No, no Está Y pará Y te voy a decir una cosa Tenés que elegir vos Tenés que elegir vos Tenés que elegir vos Esto no joda Porque la tenés que elegir vos Está, porque es lo mismo Con las dos nos rompieron el orto Así que podés elegir A ver La máscara antigas K1 Que es coreana O la máscara antigas M17A2 Que es estadounidense Uh, la M17 La que usó Peter Robinson En el 1988 Recuperando la ciudad perdida De Atlantis Bueno, vamos con esa entonces Dale, vamos con esa Bueno, está haciendo para tu casa Sabemos que te gusta No sé para qué pija usás esas cosas No, y bueno Para que me pinta crear un personaje Para un álbum Le pongo mi máscara Ok, perfecto Bueno, y lo tenés Sí, lo bien El próximo álbum se va a llamar Fernet con Grego Y voy a hablar de todas las entrevistas Que vos hiciste Y de toda tu vivencia Me encantaría Por favor Bueno, esto fue Fernet con Grego Yo quiero agradecerle A Safi, al Toro y a Lugo Que hoy tuvimos una producción más pequeña Y la rompieron toda A agradecerle a Nico Quiato A Franzoni Que estuvo obviamente recontra metido Es tu amigo Es tu íntimo amigo Es mi hermano De otra madre Ahí está mi cámara Ah, está tu cámara, es verdad Vos sos composo de los míos Muy bien Que me prestó su cámara, es verdad Franzoni me enseñó a hacer esta, mirá ¿Te la enseñé yo? Mirá el que le enseñó Franzoni Franzo, ¿querés venir en vivo A abrazar a tu amigo? Yo soy tu ídolo Esta me la enseñó él Yo quiero que vengas Dale, vení Vení ¿Puede venir Franzo a abrazarte en vivo? Franzo Vení, Franzo, por favor, vení Mirá, vení El junte dos amigos de toda la vida Él estaba ahí Mi hermano Las primeras batallas Como te extrañé, boludo Mirá, mirá, mirá Te la pasó Como que fue empeorando la wave Fue empeorando Está Tuli Acosta ahí atrás La podemos saludar también Te queremos, Tuli Uy, ella me enseñó este Está, vení, Tuli, a abrazarlo Yo quiero Uy, pará, es verdad Que venga con Con el chufli Hola, chufli Después quedará ahí Pueden quedar ahí Y el programa Uy, altas fotos estas Tipo Forte de familia ahí Me recibe Quédate ahí un ratito, Toro Y no, pará El programa de hacer la broma Es agradecer a Nati y a Manu Buracas En este programa conmigo Y Manu y a la Mari Que son el equipo de Fernández con Grego De toda la vida Ganamos un Ganamos un Coscu premio Sí Yo estaba, boludo Un Coscu Army Award Es verdad Sí, yo le dije a Coscu Le dije, che amigo Grego Dale, está caído Está en mal año Sería bueno que le des un premio Viste, el chabón No se le paró la otra vez con una amiga Estaba un poco triste, boludo Le dije Estaba un poco bajado Dale, un premio Cómo se me durmió la verga, Rey Bueno, y a este programa Agradecer a la gente que me mira Que le agradecemos que me siguen Si les gustó el capítulo Comenten acá abajo Y yo me voy Y el programa cierra con vos A esa cámara Diciendo lo que se te cante la pija De verdad Ahí ¿Qué onda los pibes? Que vayan a escuchar Neón, decí Vayan a escuchar Neón, guacho En serio, les digo Por favor Lo necesito Necesito plata Necesito vivir, guacho De algo Vine a una entrevista de mierda con Grego Amigo, por favor Vayan a escuchar Neón, amigo Por favor Me reforcé, guacho Fernet con Grego Vamos de nuevo Preguntas malas Un ritmo bueno Fernet con Grego Vamos de nuevo Tomar Fernet Y romper los huevos Romper los huevos Nueva temporada, pa Anda haciéndote un farmecito que arrancamos Ya, ya, ya